Bueno gente, bienvenidos, otro hablemos aquí en esta ocasión, ya ustedes se dan cuenta que pues hay algunos capitulitos por ahí, vayan, escúchense el de This Dog con el profesor Sergio Moncada, si ya se escucharon el de Cicli que fue el primero, y si no pues vayan y véanselo porque de verdad está muy bueno, ambos temas estuvieron súper buenos, si a usted le gustan los perros, el podcast con el profesor Sergio Moncada es muy muy interesante, y pues el día de hoy es algo otra vez como al nicho, es algo más a lo que pues yo me dedico y con un invitado que conozco ya de hace añísimos, o sea, incluso antes de que el asunto del gaming pegara aquí en el país ya nos conocíamos por el tema geek, por el tema otaku, por el tema de Final Fantasy y por otras cosas por ahí, y entonces eso ya es más, más antiguo, o sea, es la prehistoria del gaming en Colombia realmente, y de todo este tema, de este movimiento más geek y en general de la cultura como pop de Colombia, diría yo. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Vincent, bienvenido al podcast, hablemos el día de hoy con una Budverga, güey. Oh, no, 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 por si en caso Budweiser, Budweiser, por favor. Sí, ya, no, o sea, yo la tomé, no me la, no, no creo que me la tomé, porque ya la probé, el, el 31 de hecho, y no sé, me pareció muy amarga, güey. No, es lo contrario, es muy rica. Sí, no sé, no me, no me, no, no sé. No sé, pero bueno, bienvenido Vincent, un capitulito con Vincent acá, a ver, ahora sí, colocándonos en contexto, bueno, Vincent ya trabaja en la industria de los videojuegos, ya lleva un tiempote. ¿Ya cuánto llevas en, en este asunto hoy? ¿Oficialmente? Sí. Llevo ya ocho años, oficialmente ya, o sea, directamente devengando de, de la industria de los videojuegos. Y digamos que a nivel de. Espectáculo. Sí, a nivel de hobby, a nivel de, o sea, de comunidad, desde hace once años, perdón, doce años ya, porque yo comencé en el dos mil diez. Diez, sí. Ya, sí, ya siendo, pues, parte de una comunidad de Final Fantasy Colombia, la cual siempre le voy a agradecer mucho por todo lo que, por todo lo que se vivió. Y, pues, nada, amante de los videojuegos desde, desde que tengo uso de razón, literalmente. Sí. Yo empecé a los cinco años jugando la NES y jugando contra, jugando.hunt y entre otros, entonces, pues, sí, digamos que ya siendo parte de la industria, ocho años. Ok, ocho años que, bueno, como estabas diciendo, ¿no? O sea, nosotros nos conocemos de hace tiempo ya. Yo también, digamos que mi, mi, mi historia se remonta justamente a comunidad, eh, Kik en general, eh, radio, online, anime, todo el cuento. Ajá. O sea, mi chido tiene un pasado oscuro. Eh, Vincent también. No, no me hagas acordar porque inclusive. Ay, tú y no. No, inclusive. Que cringe. No. ¿Está cringe? Un poquito, la verdad. Sí, porque, por ejemplo, ustedes me imagino que conocen, eh, Anime ID, ¿no? Uf, claro, sí, 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 sí. Yo fui, por ejemplo, yo fui el fundador de Radio Anime ID. Imagínate eso. Hace milenios. No. Y antes de eso, eh, ponía mi voz en una emisora de música muy de los sesenta, setenta, Radio Balcón. Y entonces. Mames. Con la música romántica para todos aquellos que le encanta la música de los sesenta. Mames. Aquí en Radio Balcón. Algo así, no, mames. Sí, mames. Sí, no, o sea, de verdad, aquí hay historia que contar y muchos, muchos temas que, que tocar en realidad. O sea, aquí el podcast hoy va a estar bastante, bastante chévere si usted de pronto también viene de esa época de nosotros o incluso quisiera saber de ello y de las cosas que se vivieron. Por supuesto, creo que, creo que este es el podcast para eso, o sea, recordar el tema de las, de las emisoras de, de anime de, de la época, eso era lo más boom. O sea, en realidad, si tú estabas en un, un tema de, de, de algún movimiento, algún organización, comunidad, eh, tú eras conocido en el medio, punto. O sea, acabó. En el caso tuyo. O sea, pues, estabas en Final Fantasy y, pues, estaba claro, todo evento que saliera de Final Fantasy Colombia, ahí estaba Vincent presentando. Sí, de hecho, antes de Final Fantasy, como te digo, antes de ser propiamente ya de la comunidad, yo antes estaba con Radio Anime ID, estaba con algunas cosas adicionales y digamos que gracias a Radio Anime ID fue que empecé a ir a otros eventos como, por ejemplo, el Mangatron en el 2009. Mami, eso ya es prehistoria. En el 2007 tuvimos algunas cositas. Digamos que yo como tal, a nivel de ya de la parte anime, a nivel otaku, yo estoy haciendo podcast o, o, o Radio Online desde el 2006, más o menos. Imagínate. Entonces, digamos que toda esa incursión que se hizo con, con, y además porque, claro, en ese entonces no teníamos un Crunchyroll, no teníamos un, eh, perdón, la publicidad política no pagada, pero digamos que todo, todo lo veíamos era por ese tipo de, de, de servidores. Y no solo eso, eh, YouTube y partido a la mitad, partido por partes. Y por ahí que te saliera el, el, la canción esta de nananananana, nananananana, lo baiteaban a uno re duro. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que ese tipo de cosas que uno empezaba a hacer y, digamos que con la experiencia que yo tenía con Radio Balcón. Sí. Llegué y le dije al de Anime ID, que es un, que es un peruano el administrador. Sí. Le dije, venga, hermano, si quiere hagamos una radio para todos y empezamos a hacer algo más allá de simplemente, eh, que la gente se, se, se una para ver las series. Y ahí fue como, como comenzó Radio Anime ID, obviamente todo gratis, teníamos solamente unas franjas horarias como tal. Pero digamos que la gente le gustó mucho eso, de escuchar, por ejemplo, a una persona. Y que te pusieran la música que uno quería. Exacto, en ese momento no había problemas de copyright, entonces decían, por ejemplo, no, póngame la de Naruto, no sé qué, tantas openings que tienes. Bueno, claro que el tema de, por ejemplo, el tema del copyright en realidad todavía, o sea, sigue sin haber problemas siempre y cuando tú lo transmitas en una página. Cuando lo transmites en una plataforma, así la plataforma te mutea y te... Sí, claro. Baila. Sí, es. Pero en una página no pasa nada. Una página privada. Sí, claro, pero de todas maneras sí. Sí, por ejemplo, si yo quiero hacer un podcast, o sea, queremos, por ejemplo, hacer una radio online que lo pongamos en Facebook o en YouTube, ahí sí nos jode. No, baila, se pierde. La única es Vimeo, pero adivina cuánto hay que pagar. Eso cuesta money, money, money. Solamente el año vale mil dólares. Imagínate eso, no, o sea, no mentiras, cuáles tres millones, ahorita cuatro millones, sesenta mil pesos está, cuatro mil dólares. Cuáles, cuatro mil pesos, cuatro mil sesenta pesos está, imagínate, cuatro millones y pégale, no, 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 olvídalo. Hablando de eso, hay mucha gente que dice, ay, qué chimba que es, hubo el dólar, no, al contrario, está bajando el peso. Está bajando el peso. Y por más de que nosotros nos sirva que nos estemos ganando plata en dólares, realmente eso no va a servir para nada futuro. No, porque es que todo el mercado, es que todo es el mercado con lo menor que se devalúa. Ajá. Sí, o sea, fuera que nuestro mercado estuviera establecido y tal, ya, tranqui, y el dólar estuviera subiendo, no, y dice, ah, bueno, así, que es, o sea, porque, pues, uno a sí mismo podría estar comprando, pero no, el peso se baja, los precios se incrementan, entonces no terminas ganando realmente nada, porque así todo subió, ahorita, por ejemplo, para los que andan en moto, carro, SWAT subió doce punto cuatro por ciento. Imagínate. Doce cuatro punto, o sea, doce por ciento en SWAT, mamá, mamá. No, o sea. No me digas, pero, pero bueno, esas son cosas ya de, de, de como tal. De gobierno, política, y eso, verdad, este es el podcast, gracias. No, 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 o sea, eventualmente sí vamos a tener gente para opinar de eso, pero ustedes saben que yo soy un poco sesgado con eso, o sea, yo como que evito un poco el, el, el tema, pero ya tomando entonces, listo, inicia, eh, eh, Radio Anime ID, todo el cuento, ta, 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 entonces Vincent ya empieza a ganar experiencia aprendiendo a manejar la voz trabajando con ella, eh, hace eventos, participa como host en eventos, host, presentador, ¿sí? A mí no me gusta mucho el término presentador, prefiero que en host, o anfitrión, de pronto, Un poquitico de más caché. Sí, el presentador es el, el, voy a decir una cosa, o sea, voy a decir una cosa grave, 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 había un sofa, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, sí, dos mil diecinueve, y había un presentador, y era presentador, en un stand cuya marca, yo trabajé, no voy a decir la marca, porque tampoco les voy a pagar, no les voy a dar publicidad, pero yo estuve en esa marca, ajá, y era tal cual, o sea, yo no voy a despre, 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 desprestigiar ningún trabajo ni nada, pero uno sabe que hay unas cosas que no se hacen en ciertos lugares, y en ciertos trabajos, para cada tiene un espacio, cada cosa tiene un espacio, entonces, por ejemplo, tú ves a alguien afuera, eh, tratando de promocionar calzado, pues sabes que así es como se promociona el calzado nuevo, ¿sí o no?, los de las motos, los de lo que sea, ¿sí?, invitación a que entren al, al, al local, y en un sector gamer, tú no haces eso, ¿sí?, no lo haces de la misma forma, era simplemente cambiar las palabras, y sonaba exactamente igual, y decía, pero ¿qué está pasando acá?, y de verdad rayaba, o sea, era, ahí sí como decían, era un mosco en leche, porque rayaba muchísimo con lo que estaba haciendo, o sea, con, con el ambiente en el que se encontraba, o sea, ahí es donde uno ya, ahorita hablando de marcas, uno se da cuenta de que, que es la marca, y si le está haciendo bien, y si sabe lo que hace, además. No, y si te das cuenta que la mayoría de presentadores tienen como el mismo tono de voz al momento de hablar, ¿no?, como, claro que sí, recuerden, que no sé, yo no hice, pero, pero, porque, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es un comercial, exacto, eso no es un comercial, no es comercio, no es comercio, es muy diferente. De hecho, de hecho, inclusive en el sofá pasado también lo hubo. Lo, la verdad, no lo vi, porque lo que te digo, o sea, yo entré, te vi a ti, te saludé, Bueno, entonces, estaba yo, diagonal a mí, en ese es tan grandísimo. El de la entrada, el de la entrada. Ah, bueno, el de la entrada de, de ahí de la esquina de ese, de ese, de ese juego, pero el otro de allá del fondo que estaban con todos los juegos, inclusive esa marca grande. Ah, pues la misma marca. Ah, bueno. Ah, ya, ah, no, pues es que, pues, ya sabemos. Pero así, como, y señoras y señores, recuerden que estamos, no, pues, esa vaina, yo no, pero, a ver, esto es mucho más obviado, como, venga, parcera, no sé qué. Y más relajado. Claro. Pero, pues, bueno, ya son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Claro, sí, que uno aprende, uno aprende en el medio, uno aprende a hacer como esa distinción de, de públicos, ¿sí? Uno no habla, eh, depende, depende también, porque, por ejemplo, cuando uno está presentando, por ejemplo, un, un producto, pues, obviamente, también el chip es diferente, ¿no? No es el chip de comunidad, sino el chip de promoción. Entonces, tú tienes que entrar, obviamente, estudiado, con el producto, hablas del producto, pero, obviamente, de una forma amena y que sea agradable para la gente, que sea menos entretenida. No es como, ah, está hablando, pero no le ponga atención. Pasan y es como, ¿qué está hablando? Ah, es diferente. Solo con el hecho que ya se esté preguntando, ¿qué está hablando? Es porque llama la atención. Es porque llama la atención. Ajá. Exacto, es diferente. El trabajo de uno en ese sentido es, es complicado. Siento que uno aprende mañas y, pero sí es exigente. Pero, pero mira, precisamente esas mañas es lo que hace que muchas marcas le digan, venga, yo quiero que esté, yo quiero que esté, yo quiero que esté tú acá conmigo. Ajá. O que otra marca externa diga, oiga, usted tiene, eh, ¿cómo se llama eso? Exclusividad con, con esta marca. Sí, no. Ah, no, la tiene. Venga, ayúdeme que yo quiero trabajar con usted. Pasa. Pasa, 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 pasa. A mí me pasó. O sea, en el 2018 creo que fue, dos marcas estaban peleando porque yo les trabajaba. Entonces me decían, tal, ¿cuánto estás costando ahorita? Y yo, no, pues, esto. Ok, listo, eh, ¿tienes exclusividad? Y yo, no, pero en este momento otra marca también me está negociando. Fue como, ok, pregúntales cuánto te van a ofrecer y, pues, depende de eso, yo te ofrezco más. Y yo, uy, sonas. Ok, ok, entonces, esperen. Y estuve así. Eh, eh, tal cosa, eh, sí, pero lo que pasa es que tal, entonces, dame, le expliqué la situación a la otra marca. Y le dije, lo que pasa es que me están, dijo, ok, yo te ofrezco tanto. Y fue más. Fue como, ok, entonces, espérame porque, pues, fui al otro lado y le dije, mira, lo que pasa es que me están ofreciendo esto. Y me dijeron, ok, nosotros te podemos ofrecer un poco más. Y yo, listo, esperen un momentico, fui a la otra marca, les dije, miran, eso es lo que me están ofreciendo. Atención, señores y señores, en este momento estamos en la subasta. La subasta, prepárense porque viene el presentador Michela y listo, preparado. Vamos con 200 mil pesos, que han dado 200 mil pesos a la una de las dos. No, se viene 300 mil pesos. Imagínate, sí, era así, era así. Yo estaba como, no, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? De verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea, nunca se me había presentado una situación así. Y bueno, realmente, ¿y realmente qué hiciste ahí? O sea... Me fui por la que más pagara. O sea, porque me voy por la que menos. O sea, en esa época, sí voy a decir marcas en este caso porque les, o sea, estoy muy agradecido con esa marca. Y fue Acer. Acer fue la que más pagó. Y dijo, no, nosotros no queremos que te vayas. Hay una chica en Acer, que es mi amor platónico. No me acuerdo el nombre porque, pues, ha pasado mucho tiempo. Pero es la de pelo corto. Angélica. Ay, sí. Ella, uf, esa señora es divina. No, yo la amo. Aunque, aunque prefiero, prefiero más el contacto con Liliana, por ejemplo. Ok. Sí, pero Angélica es un amor de mujer, ahí sí hay que decirlo. Y es preciosa. Ojalá que me esté escuchando y, pues, nada. Ella sabe, no, ella sabe. Yo le decía, yo le decía, está muy linda. Pero bueno, el caso. De hecho, de hecho, Ana también era como, venga, mi chica, es que va a estar ella. Y yo, bueno, bueno, bueno. Claro. Pero bueno. Eso, sí, yo me fui con Acer. Nada que hacer. O sea, me fui con Acer, trabajé con ellos. Y, pues, estuve trabajando desde el 2017 con ellos. Desde el 2017, 18, 19, trabajé con ellos. 20, pues, pandemia. 2021 no estuvieron. Y en el 2021, pues, ninguna marca con las que estaban ahí hicieron algo realmente que dijeran, vamos a contactar a Michigiro. O sea, en el 2021 ninguna marca me llamó. O sea, realmente ninguna marca me llamó. Porque, pues, que es que qué eventos se hicieron. O sea, Fantech, que es con los que tú estabas. La otra marca. Y ya. Por ejemplo. Y activación. Por ejemplo, yo creí que 2021 no iba a estar en Sofa. Yo dije, a ver si por fin voy a entrar como mortal. No, yo sí. O sea, yo sí fui como mortal y fue rarísimo. Fue rarísimo. Pero es que, claro, me imagino. O sea, todavía no lo he sentido. Pero, por ejemplo, yo sí he trabajado casi que todos los sofas, a excepción del que estuvo en Vima. Pero casi que todos los de Corterias. Exacto. Todos los de Corterias también estaban igual. Y, por ejemplo, yo decía, bueno, yo creo que esta vez sí voy a empezar a buscar las boletas por otro lado. Pues tenía a Javier, que Javier, pues tú sabes que es el coleccionista que de pronto me podía dar alguna entrada. Ajá. Cuando un mes antes me llama un gran amigo, Carlos Ochoa. Ah, Carlitos. Carlitos Ochoa. Yo también que trabajé con él cuando recién estaba empezando más o menos The Scrub Division. Ajá. En el CAD. Yo, ahí, ese fue mi primer evento presencial. ¿Sí? Sí, ese fue mi primer evento. Narrado de LOL, presencial, fue ese. Por ejemplo, yo a Carlitos también le he ayudado con los Gamer Clash de ahí en el CAD y todo el cuento. Y llega y me dice, venga, es que voy a ir con una marca, porque ahorita él es Country Manager de una empresa bastante importante, que no sé si la podemos mencionar. Sí, 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 sí. O sea, yo no tengo, yo no tengo problema con mencionar marcas, o sea, hazlo. Entonces, por ejemplo, él es el Country Manager de ASRock y me llamó a decirme, venga, es que voy a ir a Sofa con una marca, quiero saber si tú estás disponible. Ok. Bueno, pues, sentémonos a hablar, hablamos, me presentaron a Fante, que me parece una muy buena marca. Es una marca de entrada bastante buena. Sí, sí. Siento que, siento que su calidad, siento que los periféricos que ofrecen están interesantes. Y a un muy buen costo, o sea, me parece que tiene buena calidad. Lo que sucede es que como la gente casi no lo conoce, pues, obviamente, se va con marcas más reconocidas. Lo que pasó, por ejemplo, con Xiaomi en su tiempo, que muchos decían, uy, pero esa vaina. Pues, sí, no. Y ahorita voy por hoy a lo mejor. Se está pegando re duro. Exacto. Yo creo que de pronto le va a pasar lo mismo a Fantec, de pronto. Pues, no sé, yo estoy, o sea, no, no, no. O sea, no creo, porque hay un par de marcas más que intentaron entrar en esa época y no les fue bien. Recordemos, GX. Sí, GX. O sea, GX también entró con la misma promesa de ser un low cost y tal que cuento. Y F en el chat. Y hay otras marcas que tampoco les voy a decir, pues, para que no sepan que esas son las marcas que como que, ajá. O sea, pero lo mismo entraron prometiendo que iban a hacer las tendencias y no. O sea, yo la verdad, con esas marcas como nuevas que llegan, no les tengo mucha, mucha fe. Mucha fe porque en algún momento como que empiezan a descuidar ciertas cosas. Entonces, no digo que Fantec la vaya a tener, no, no, no. Pero no sé, o sea, me reservo la expectativa para no enfrentarme a una dura realidad. Sí. No, pues, digamos que lo que yo estuve probando, más o menos estuve probando, me parecieron que tiene una muy buena calidad. De hecho, curiosamente, hice la prueba con uno de los audífonos. Que tuve una reunión, un domingo, el domingo a las 7 de la noche tenía una reunión con una embajada, con una embajada de Colombia en el extranjero, ya con mi trabajo normal. Y hermano, de verdad, silenció todo el ruido que había en sofá. Yo, uy, pero qué cosa tan hermosa. Chévere. O sea, la verdad, sí me pareció muy buena, Marca. Yo, ok, ahí sí. ¿Toca mirar lo demás? Claro que toca mirar lo demás. Pero me pareció, me pareció que de pronto sí cumple lo que en cierta manera promete, pero bueno. Eso, eso, por ejemplo, eso es un tema que yo tenía guardado hace rato y que él me lo quería botar en un, en, en, en un, en un podcast cuando arrancara. Bueno, hoy es el día. Exacto, y es el momento de hecho. Y yo creo que muchos de los jugadores, los gamers, y en general ni siquiera los gamers, sino creadores de contenido en general, y gente que de pronto está interesado por tecnología, que llegan y como que dicen, o sea, el mercado ahorita es, una cosa es lo que te venden, otra cosa es la que compras, otra cosa es por la que pagas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que es? ¿Cómo es eso? Sí, lo que te venden es una cámara, vamos a poner las GoPro estas, así como todas fitis. Ajá. Sí, que te venden la cámara 4K, una cámara 4K que con 60 FPS, lo que estoy diciendo son términos técnicos, muchos seguramente así lo entienden, que la resolución es 4K, que el, 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 el grabado fotograma 60 FPS, otros que prometen más, que infrarro, que no sé, que, 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 que visión nocturna para que mejore la calidad, que, 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 el formato, bueno, prometen muchísimas cosas que las GoPro dan, ¿cierto, no? Eso es lo que te venden. Por lo que pagas, vamos a ponerlo en dólares, una media más global, ponle que son unos, yo he visto esas cámaras en 20 y menos, 30 dólares, 15 dólares, o sea, de verdad, las he visto muy baratas, ¿sí? Y que con antiagua y que con su carcasa y sus adaptadores para el casco, que para la, para el chaleco, muy para donde todo quieras. Ajá. Y lo otro es lo que te compras a la final, ¿sí? Que a la larga no es ni cerca de lo que, o sea, por lo que estás pagando. O sea, ¿tú pagas por lo que compraste? Sí, tú pagas por eso, porque una cámara de esas, con todo lo que promete, no es lo que te están vendiendo, pero sí es por lo que estás pagando. Entonces, ahorita, con el tema todo en, en, digamos, en tecnología, es igual. Te prometen un teclado, un mouse, así, pero a precio muy bajo, y uno dice, ok, lo compras, lo recibes, no es tan así, o sea, no es tan, 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 como lo dicen, sí cumplen los parámetros, porque, pues, si no, pues, se ganarían demandas por publicidad engañosa. Claro. Y eso sería gravísimo. Pero, eh, a la larga, lo que se va a dar cuenta uno de que sí o no vale la pena es justamente la durabilidad y la comodidad y todos esos aspectos que uno ya como que tiene. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema muy interesante, y así pasa con muchos, muchos artículos en el mercado, o sea, no solo tecnología. Vayámonos con las consolas, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, las consolas, decía la gente, venga, pero es que yo quiero, yo quiero una consola que sea 4K, que no sé qué, y yo les pregunto, venga, ¿y su televisor tiene soporte 4K? Empezando por ahí. Ay, no, pues es que el mío solamente llega a Full HD y yo les digo, ok. ¿Y para qué quieres un 4K? ¿Para qué quieres un 4K si no te lo va a dar? Un computador igual. Sí, es lo mismo, entonces, por ejemplo, hay computadores que tienen, que son 1080, pero no tienen HDR. Entonces, por ejemplo, cuando compraban las Slim o las Pro, ah, pero, ¿y qué? ¿De qué te va a beneficiar un HDR si tu computador, si tu televisor no es compatible con un HDR? Está pasando por ahí, ajá. Entonces, digamos que hay gente que se deja llevar por lo que tiene el accesorio, más no por lo que realmente necesita la persona. Sí, claro, total. Es que ahí, y ahí es donde tenemos, por ejemplo, estos gamers, compradores súper compulsivos, incluyéndome. Es que yo no lo compro porque, pues, hay marcas que me lo dan. Ay, sí, 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 todos se lo regalan, ahí sí, ahí sí. Pero, por ejemplo, dicen, no, yo quiero un computador con una graficadora, una GPU, una RTX, sí, 3080. Sí, así bien. ¿Para qué si el monitor no le sirve? ¿Para qué si el monitor es? O sea, primero, el monitor es HDMI y esa vaina reciba es DisplayPort. Ajá. Entonces, ¿para qué quieres eso, güey? No, pues, es que yo pensé que me servía. No, pues, compro un adaptador. Entonces, estás perdiendo todo. O sea, estás tratando de comerte un caviar con salsa de tomate. O sea, no. Sí, sí, sí. O sea, yo nunca he comido un caviar, no sé a qué sabe, pero, o sea, el caviar es finito y todo el cuento es costosísimo, pero echarle salsa de tomate no se haga a mí. O sea, eso no se hace. No, de hecho, de hecho, hay algunos lugares donde lo sirven con salsa rosada y uno dice, No lo sé. Ok, marica. O sea, no. Pero bueno, mira, por ejemplo, por ejemplo, algo me pasó, algo muy parecido, me ocurrió a mí una marca muy amablemente, pues, por el apoyo que yo le hacía en redes sociales y todo lo que hablaba por Gameplays. Sí. Me regaló un computador. Chimbis. Me lo regaló. Y yo decía, ok, tiene muy buena resolución, no sé qué se dice más, pero mis monitores no llegan a más de 1080 y para de contar. Claro, entonces uno no puede tener toda la calidad correspondiente y, de hecho, por ejemplo, hay uno de los monitores que no me da toda la resolución real y se corta. O sea, entonces uno dice, ¿qué carajos? A mí, a mí en este momento me pasa, de hecho. O sea, a mí me pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo, esa es una 1070 y solo tiene un HMI y los demás son DisplayPort. Ajá. Entonces, a uno sí tiene DisplayPort, que es la pantalla principal, y los otros me toca con adaptador. Pero pues yo no le iba a decir a la marca, no, no me regales eso que no quiero. O sea, no. Sí, no, no, no. Yo, por ejemplo, la mía es una RX 480. Mira. Y tiene dos, y tiene dos, dos, dos de HDMI y dos DisplayPort. Sí. Y yo pues como, marica, ¿y qué? Porque pues no me sirve. Ajá. Pero bueno, son cosas que a uno le pasan precisamente por la, de pronto hasta por la misma, no voy a decir ignorancia, sino falta de conocimiento de inclusive las mismas marcas. Claro, claro. No es el, no es el mismo, o sea, no es, no es como el, el target, ¿no? O sea, creo que ahí también falla eso. Que las marcas como que te venden una cantidad de cosas increíbles. Pero se dan cuenta que en Colombia, ¿qué persona tiene un monitor DisplayPort en casa que te aguante 120, sí? Que tenga un 120 MS. Muy pocos. Ajá. Muy pocos y. Ah, qué. Digamos que el 100% de gamers de PC, por lo menos un 5 o 6%. Por mucho. Porque tiene la plata y tiene, y tiene la posibilidad de consumir ese tipo de cosas. Ajá. Un gamer normal, por mucho, un monitor 1080 en HMI. Por mucho. Por mucho. O sea, ¿para qué? Es como por ejemplo también. Si tú estás en ese 5%, te felicito. Sí, eso, eso iba a decir. O sea, yo sé que hay gente acá, ay, pero yo lo tengo y me va perfecto. Pues sí, chévere, cool, bacano. O sea, no la suelte. Pero, en mi caso, por ejemplo, crear ese contenido. Dicen, no, yo quiero grabar con un, yo quiero transmitir con mi PC, o sea, a 4K. Y yo le digo, ¿tienes el internet para eso? Bueno, o sea, así como pregunta, ¿no? Casual. O sea, para transmitir a 4K. De hecho, empecemos por ahí. Vamos ahí despacio. Empecemos porque ninguna plataforma te transmite a 4K. 1920 por 1080 a 30. Por ahí YouTube. Y eso. Pero porque es contenido grabado. Pero a transmisión, ninguno a 4K. Es que ni siquiera a 2K. Porque grabado, sí, claro, YouTube te guarda contenido a 4K. Pero sí, pero para eso tú necesitas una plataforma de streaming. De streaming. Y no hay ninguna que la tenga. 1920 por 1080 a 30, de hecho. Twitch suelta a 60 FPS. Pero, bueno, hay como balándole trineos. O sea, de verdad, muy complicado. Entonces llegan y dicen, no, yo voy a querer una cámara 4K. Y yo, ¿y para qué quieres una cámara 4K si vas a transmitir a 1920 por 1080? Y la cámara, pues, no va a estar en resolución completa. Ajá. Y el escalado también hace que la resolución baje la calidad. Ah. Sí, no, o sea, hay veces que no sé. No, inclusive yo creo que nosotros. Es que yo quiero lo último. Yo quiero lo último. Yo quiero lo más calidad. Pero, no, pero ¿para qué? O sea, no estás haciendo cine ni nada por el estilo. Claro, y créeme que no solamente le pasa a ellos, sino que nosotros mismos, hasta nosotros nos hemos estrellado. A mí me pasa, a mí me pasó. O sea, por ejemplo, ahí, con esas, estamos con cámaras 4K, con las Brío. Ajá. Está grabando a 1920 por 1080. Por lo menos. Los otros 3.000 se están perdiendo. O sea, ¿para qué? Sí, no, definitivamente no. Y, pues, de todas maneras, ahí es cuando uno empieza a decir, venga, no, espérate, si tú quieres ser un creador de contenido, por más de que tú quieras lo último, pues, tienes que de verdad mirar si los componentes de tu equipo, si el internet, si todo lo que tú manejas te sirve para poder hacerlo. Claro. No, todo está sobrevalorado. O sea, la verdad, está, o sea, está, está en un punto en el que hay sobrecualificación de las cosas y tú no puedes sacarle el provecho y estás perdiendo una cantidad de plata que podías haber. Por ejemplo, una cámara 4K, ponle sus, o sea, cámara, 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 no webcam, sino cámara, ponle sus cuatro, seis millones. ¿Para qué? Y no estás haciendo contenido para YouTube, lo utilizaste porque ya pones HDMI, capturadora, listo, otros 500.000 pesos en capturadora, cuatro millones y medio en una cámara 4K. Con eso te hubieras podido comprar una webcam, luces y te montas un escenario atrás, güey. Exacto. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas como que uno se deja llevar. Yo me dejé llevar por cosas así, sí. Por ejemplo, la primera, la primera cosa que fue cuando yo compré el primer computador fue la refrigeración líquida. Nah. Yo sí me dejé llevar por la refrigeración líquida. Dije, no, yo voy a comprarle eso porque se va a calentar. Yo, pues, ¿qué utilizaba en esa época? Por mucho el OBS y no le da, hoy en día sí lo veo justificado. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ya estoy produciendo a otro nivel. Exacto. Es diferente. Pero en casa cuando uno transmite por streaming, simplemente para transmitir, jugar, nada bueno, no, para nada. El computador no llega a una temperatura que uno diga, sí, hay que tener cuidado. No. No. Sí, la refrigeración líquida sirve para cuando tengas de verdad un juego realmente robusto. Legal Legend no. Ni Valorant. No, no, pero no solo por el tema del juego, sino en general los procesos que estás manejando. Exacto. Es que a eso iba yo. Por ejemplo, cuando tú necesitas renderizar un video, cuando necesitas, por ejemplo, hacer algo en 3D, que inclusive el mismo video te obliga a tener algo de 3D, obviamente eso va a hacer que se caliente la máquina. Entonces tienes que tener no solamente una buena refrigeración, sino tienes que tener una muy buena tarjeta gráfica y aparte de eso, una muy buena fuente de poder. Claro. Porque si no, entonces se te petaquea todo. Entonces ahí es donde la gente a veces peca, vuelvo y digo, no por ignorancia, sino por falta de conocimiento. Sí, es verdad. Que ustedes van a decir es lo mismo. No. No. Lo otro suena más decente y aparte de eso, el ignorante es el que le dicen, pero se hace el de la vista gorda. Se hace el de la vista gorda. Exacto. El que tiene falta de conocimiento es porque realmente no sabe y ya está y necesitas conocer algo más. Eso es verdad. Entonces ahí toca es. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Sí, dejémoslo así. Eso es tal cual ya. Bueno, entonces, justamente todo este tema del consumismo compulsivo, obviamente, que todos pasamos por eso. Es como, no, pues es que salió tal cosa, yo la quiero. En un momento había una vaina que eran unos controladores térmicos. Entonces, como que tú conectabas todos los disipadores, todos los ventiladorcitos de la torre, de todo lado, y afuera había un display donde tú le subías o bajabas las revoluciones. Entonces uno decía, pero ¿para qué eso? Pero yo lo quería, yo lo quería, yo lo quería. Y después estuve averiguando y dije, voy a averiguar a ver qué. Los disipadores que tenía no me servían porque necesitabas disipadores de altas revoluciones para que esas mismas revoluciones pudieran ser reguladas. Ese es el máximo de revoluciones. Tú no tienes un disipador de 1.500 o 1.250 revoluciones para poner a 3.000. Porque estaría sobrecargando el motorcito y todo eso y obviamente el tema de, ¿cómo decirlo? Como distribución eléctrica de la máquina, pues también se ve afectada. Y más cuando, por ejemplo, ni siquiera, ni siquiera el 2% de la gente que tiene computador hace overclocking. Que para eso sí se necesita unos disipadores realmente, bueno, no, ni siquiera. No, no, para nada. Es que uno estaba afiebrado. Yo estaba afiebrado y se veía chévere. O sea que tú eras, o sea, tú eras los que, los que sí se creyó el cuento de que entre más RG y más FPS. Yo sí quería luces. Ay, qué tristeza. No, yo sí quería luces. Ah, güey. Yo sí quería luces, yo sí quería luces, yo quería ponerle luces en todo el lado del computador. Compré, de hecho, o sea, el, 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 el chasis venía, pues, con sus disipadores, con un poquito de luz. Ajá. Yo compré más disipadores con luz, con LED, para que alumbraran por dentro. Porque, pues, yo que había comprado, nada, nada, nada tenía LED, nada tenía lucecitas. Entonces, yo dije, bueno, al menos que los disipadores tengan luz. Ya después fue la RAM. Yo, ay, la RAM va a tener luz ahora, pues, pongamos una RAMcita que tiene luz. Y ya después la marca empezó a mandar vainas y yo no le iba a decir que no. Pues sí. Que la RGB, pues, yo dije, bueno, ¿por qué no? No, pues, o sea, no, o sea, no pasa nada, no pasa nada en tener un RGB, pero esa, esa concepción, esa falsa concepción de la gente que, que, que dice que. Entre más luz, te hace más calidad. Sí, no, eso no, o sea. No, no, yo puedo tener un computador normal, una torre totalmente. O un árbol de Navidad. No, pues, es que, es que, es que, pues, yo, independientemente que sea un árbol de Navidad o que sea una torre totalmente sobria, es que lo que importan son los componentes. Con las luces, ese ahí, es ahí donde está, donde está el problema. Es que, es que, es que ni siquiera habla estético, porque, por ejemplo, dicen, no, es que yo quiero una, una RAM blindada. Los servidores los montan con RAMs completamente desnudas y son de trabajo y de cosas durísimas y, y hasta para juego sirven. Lo que sucede es que la RAM blindada es precisamente para antiestática y antimaricadas que de pronto uno por manipulación llegue a la cague. Sí, pero yo no, yo no creo que los gamers vayan a quitar su memoria así normal como si nada, no, o sea, no, no, no va a pasar. Pero bueno, ya eso es un tema bastante. Es un tema, un tema bastante interesante, pero pues, bueno, ese no es el punto. El punto es que, bueno, listo, ya entrando en el mundo del espectáculo, ¿no? Volviendo al tema. Volviendo al tema, sí, nos desviamos un poquito, pero es chévere, es chévere. Bueno, entrando ya al mundo del espectáculo, ¿cómo fue, por ejemplo, el asunto en el que tú, en el instante en el que dices, me voy a dedicar? O sea, ¿en qué momento hay esa decisión de decir, me voy a dedicar a trabajar y ganar plata con videojuegos? O sea, esa es una decisión muy difícil. Sí, sí, es bastante difícil porque inclusive al principio, cuando se organizó ya como tal la comunidad de Final Fantasy, sí, nosotros empezamos a decir, venga, empecemos de verdad a sacar esto más allá de un hobby. Que sí, una cosa es dictar conferencias, hablar de charlas y todo el cuento, pero queremos que se haga algo mucho más allá. Entonces, inclusive, a muchos de nosotros nos tocó aportar para poder tener un evento. Entonces, por ejemplo, si hicieron los bolsados y todo el cuento, mucha gente les gustó, pero solamente alcanzamos a hacer tres porque después ya... No había con qué. No había con qué. Y algunas marcas apoyaron, por ejemplo, Nintendo nos apoyó una vez, pero pues solamente nos apoyó fue en merchandising para premios. Nunca nos dieron efectivo. La Fundación Universitaria de los Libertadores dio los espacios para poder hacer, por ejemplo, la final en el auditorio. Sí. Pero nunca aportaron dinero para eso. Entonces, digamos que esas fueron las pérdidas que, por ejemplo, uno tiene. Pero aún así uno lo siguió intentando. ¿Qué pasó? Entre el 2012 y el 2014 empecé a trabajar, digamos, me alejé un poco del tema de videojuegos porque pues obviamente estaba perdiendo mucho dinero. Entonces empecé ya a trabajar directamente con lo propio y gracias, digamos, a lo que yo estaba trabajando, que era una cuestión de redes, de internet, de software y todo. Y luego conocí a una persona que me contactó con otra persona. O sea, el amigo del amigo de un amigo. Sí. Trabajaba en una agencia de publicidad gamer. Ajá. Y eso fue como, venga, pues, hablemos. Ajá. Y entonces empecé ahí a hablar con la persona, no sé qué, por más, bueno, sí, ahí en esa época, pues nada, conocí a esa agencia y a partir de ese momento me dijeron, listo, tú te vas a encargar de toda la parte de gaming. Sí, perfecto. Y ahí en entonces, en el 2014 yo dije, listo, esto es lo mío y ahí es donde voy a arrancar a hacer todo lo, todo lo necesario de aquí al futuro. ¿Qué pasó? En ese momento, digamos, entre el 2014 en adelante empezó ya como el furor de los influencers y todo el cuento. Sí. De alguna manera, ellos me restringieron ser un influencer como tal, para, para un influencer gamer, ¿sí? ¿Por qué o si no? Eso hubiera sido, pues, mucho más viable que inclusive trabajar con ellos, ¿sí? Pero digamos que a partir de, a partir de ese, de ese momento, el 2014, que, de que ellos me dijeron, tú puedes ganar plata con esto, pues yo empecé a trabajar como empleado normal. Pero cuando yo ya me decidí a trabajar por mi cuenta, que sé que lo hice demasiado tarde, fue en el 2018. Cuando ya empecé a decir, no, es que este va a ser mi canal, este va a ser Vincent Box. Cuando ya, cuando ya creas tu figura pública. Exacto. O sea, mucha gente me conocía. Pero no habías creado tu figura. Exactamente. En redes. Que la ventaja, la ventaja es que, por ejemplo, mucha gente físicamente me conocía. Y no solamente de los gamers, sino pues del otaku, de todo lo atrás. Ajá. Pero realmente, que yo me pudiera ver como una figura pública como tal, eso fue ya a partir de 2018, cuando fui por primera vez por mis medios a Comic Con. Ese fue mi primer evento así, full. Después estuve trabajando con cosas de Acer, estuve con, con varias cositas. Y ahí fue cuando empecé a tener esa, ese reconocimiento adicional. Sí. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno, podemos empezar a ganar dinero sin necesidad de estar como empleado. Sí. Más como un emprendimiento personal. Sí. Como impulsándote a ti de cierta forma que más bien las marcas pudieran trabajar directamente contigo. Que por medio de pues un contrato con una agencia que a la larga tú no trabajabas con la marca, sino que era la agencia con la marca. Exacto, que fue lo que pasó con, con, con esta agencia, que le trabajamos a Electronic Arts, le trabajamos a Xbox, a PlayStation. Claro. Pero pues hasta ahí. Sí. Sí. Eh, digamos que durante ese tiempo he estado haciendo cositas independientes y pues actualmente, pues nada, estuve trabajando en Caracol con, con, con el tema de Volk, que agradeciéndole a Pesagácila por la oportunidad que me brindó. Y pues ahorita estoy en otra agencia de publicidad ya más dedicada a producción digital, pues por la cuestión de la pandemia, porque eso afectó muchísimo. Pero igual sigo con mi tema de videojuegos, o sea, yo estoy haciendo las dos cosas precisamente para, para tener una, una buena sostenibilidad. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, uno, si es, si, si es constante, si es consciente que, de que al principio vas a comer popó. Sí. Caca de la buena y de la dura. Sí, 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 sí. Entonces, igual, paulatinamente uno va creciendo, va creciendo y pues ya, ahí va. Constancia, es pura constancia. Pero mira que, por ejemplo, a mí me falta mucho eso. Eres constante con tus redes. No, no. Con tu figura, no. Lo que pasa es que, mira, yo, yo, en lo que te conozco, yo siento que tú, digamos, tu, tu enfoque, o más bien, el, el, la cosa para la que pronto te funcionan más las cosas es para la parte más administrativa y gestión que para ti mismo, de hecho. Sí, siento que a ti te funciona muchísimo más gestionar. Decir, bueno, me voy a meter con esta marca, voy a conseguir esta marca y voy a trabajar con esta marca. Eventualmente lo logras, ta, 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 ta. Pero se te olvida que todo eso es un proceso, proceso que puedes aprovechar para crear contenido. Sí, entonces, siento yo que a ti, o sea, obviamente tu fuerte es ese, la gestión, gestionar. O sea, tú lo que tienes que hacer es justamente eso. Ya sea, no como figura pública, pero sí podrías estar ligado, por ejemplo, bueno, no hay nombres todavía, porque pues si no lo has dicho es por algo. Pero, por ejemplo, en esa agencia, o sea, ahí te estaban cortando las alas muy duro. Y perdieron una ficha brutal. O sea, para mí, es una pérdida de un recurso brutal. ¿Sí? Porque dicen, no, pues lo vamos a dejar. No, pero es que tienes que trabajar hasta acá y no puedes gestionarte tú mismo. Hombre, o sea, si te puedes gestionar tú mismo, para mí significa que vas a poder linkearte con otras empresas. Pero, ¿sabes cuál es el problema? De pronto ahí entran con el miedo este de la competencia desleal de alguna forma. Es que ese problema inclusive pasa ahorita con la agencia donde estoy, que pues tú ya conoces porque trabajaste inclusive ya unos días. Por ejemplo, ellos me dicen, no, pero es que si tú entras aquí ya, digamos, todos los que entran por nómina, inclusive en cualquier empresa, todos te hacen una cláusula de exclusividad. No, 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 es de exclusividad, es de confidencialidad. No, 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 de exclusividad también. Pero es laboral. Pero igual. Para no firmar contratos con otras empresas. No, la cuestión aquí es la siguiente, el problema realmente radica y por ejemplo me pasó en Caracol, me pasó ahorita en esta agencia, que por ejemplo yo no puedo hacer nada por aparte de lo que yo le estoy haciendo a la empresa. Entonces si yo estoy haciendo algo de videojuegos, claro, por eso está la exclusividad. Por ejemplo yo, o sea, yo sí ahí me blindé, o sea, yo sí me blindo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando entré a esa agencia yo les dije, o sea, lo siento, o sea, yo voy a entrar acá pero yo les voy a trabajar, sí, tema producción, pero yo sigo haciendo mis cosas. Claro. Y dijeron, bueno, listo, ok, yo, perfecto, sale. Cuando trabajé en televisión, lo mismo, o sea, me dijeron, no, tú puedes seguir haciendo tus cosas por aparte, si te llamo una marca, si puedes, que si vas a salir en otro lado, que es lo que sea, igual, avisas, pero puedes hacerlo, no tienes. ¿Por qué? Hay una cosa que sí me enseñó unas marcas, de hecho, que quiero mucho, a Horus, Logitech, y cuando estaba en televisión, también me dijeron, me dijeron, primero, para pagar una exclusividad, se necesita pagar mucha plata. Sí. Si tú no te pagan, así que a ti no te pagan lo que tú quieres por tenerte exclusivo, no tienen por qué tenerte como exclusivo. Imagínate entonces, por ejemplo, no sé, puedo poner un ejemplo, yo digamos que tenía en esa época, en los mejores momentos, tenía unos 6, 7 eventos al año, en donde pues me tocaba viajar, los demás eran acá, ponlo unos 14 al año, uno mensual, podría decirse. Y con el mensual, uno pues obviamente ganaba cierto dinero, dependiendo de la marca, uno pues también se perfilaba y pues ajustaba presupuestos. Uno decía, bueno, yo me gano al año esto más o menos. Entonces, si uno no iba al otro lado y te, por lo menos, porque es que no se trata de lo que tú hagas normalmente, sino de la, eso tiene, de la probabilidad de superar eso, no te pagan exclusividad. O sea, no tienes por qué trabajar sin que te paguen exclusividad, porque la exclusividad cuesta. Entonces, cuando yo te empecé a trabajar, digo, no, acá nosotros no te podemos pagar exclusividad, ¿sí? A pesar de que, digamos, uno no es así el ultra, impero, mega famoso, no, para nada. Ni como que tenga los millones de seguidores, no. Pero, ni así, ni para ese perfil tan, digamos, mediano, chiquito que yo tenía, en esa época, podían pagarme la exclusividad. Y yo no la estaba pidiendo tampoco, pero me dijeron, no podemos pagarte la exclusividad, es mucha plata. No te podemos pagar la exclusividad, pero te vamos a pagar un salario, ta, 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 todos los meses, así. Y yo dije, ok, yo firmo, va y toma. Y por eso, en ese tiempo, incluso estuve de gira con, con Acer, en la silla. Con, con, con la silla esta gamer, así toda loca. Sí, sí, sí. Chévere. Pero, nada, las marcas me decían, es que nosotros no te podemos pagar exclusividad, aunque quisiéramos, no podemos. Sí, sí, de hecho. Cuesta. Claro, por ejemplo, en la primera agencia, en la primera agencia pasó exactamente lo mismo, que ellos no me lo decían directamente que tú aquí eres exclusivo. No, por ejemplo, había momentos en que me decían. Pero si te lo botaban de bajito. No, por la que va, por la que va. Por ejemplo, a mí me decían, no, es que mira, me están llamando de, voy a decir cualquier cosa. El centro de alta tecnología. Sí. Me dicen que, por favor, yo vaya y, 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 y haga de host de, 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 de un evento gamer. Ajá. No, porque es que resulta que es que, pues, es lo mismo que estás haciendo acá, entonces es, eh, es un conflicto de interés, es no sé qué yo, pero. No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. O sea, porque es que, igual, es algo que no voy a hacer en horas laborales de ellos. Ajá. Entonces, por ejemplo, es un fin de semana. Mi tiempo libre no lo pueden controlar. Es mi tiempo libre, exacto. Pero de todas maneras, y no nos digamos mentiras, uno también busca dinero para poder tener una estabilidad económica. Claro, claro. Porque, no, 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 no digamos mentiras. Aquí, lamentablemente, algunas marcas, no digo gamer, ¿no? Ah, en general. En general, no es que paguen muy bien. Sí, no. Entonces, digamos que, para nosotros, el hecho de tener esos ingresos pequeños, pues, obviamente va a servir para poder tener una mejor estabilidad. ¿Para los dulces? Sí, para los dulces. Para los dulces, para las cervezas. Para las cervezas. Pero, sí, no, realmente, eso, por ejemplo, eso es una cosa, sí, a tener en cuenta, y es que las marcas no pagan bien. O sea, esas marcas en general no pagan bien, ¿sí? Digámoslas no endémicas. No endémicas, exacto. No endémicas. Las endémicas ya pagan lo que tienen que pagar porque ya saben que es lo que cuesta. Pero solamente es un one shot y sale. Exactamente. Y ya, se acabó. Entonces, realmente, realmente, por ejemplo, el asunto de las exclusividades, no hay, no hay con qué pagar una exclusividad porque es que le estás cortando las alas a un creador de contenido. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con ciertas productoras de gaming, que como que, bueno, pero es que eres de acá. Entonces, cuando salen de ahí, cuando terminan el contrato con esa productora, cuando salen, ya no es esa figura. Si no es, es que tú eras de tal empresa. A mí me pasó varias veces. Entonces, tú ya no eres Vincent, tú eres esa agencia. La persona que trabajó con esa agencia. Y es como, uf, y después las mismas marcas como que se empiezan a negar la posibilidad de trabajar contigo. De hecho, me pasó, cuando yo me retiré, bueno, cuando me retiraron de la otra, de la primera agencia, varios empezaron a buscar que un host de gaming, no sé qué. Porque muchas personas, amigos míos, decían, venga, es que esta es la persona que es, ah, pero es que él trabajó en esa agencia, entonces, no, mejor no, no sé qué. Yo no como, fue, porca vida, pero ¿por qué? O sea, yo que tengo que ver con, no, y uno sí me lo dijo, lo que sucede es que tú trabajaste con esa agencia, yo no quiero tener problemas después. Yo, pero, ¿qué problemas vas a tener si yo no estoy trabajando allá? Yo ya soy otra persona. No, pero es que tú ya, tú ya, tú ya eres. Tú eres esa marca. El ex de esa agencia. Yo, marica. Entonces, obviamente, por eso, por eso es la cuestión de crearme el canal de Vincent Vox como tal, era precisamente como para. Independrizarte. Salir un poco de eso, pero aún así. Me relacionan. Me siguen relacionando. Cuando estaba con, con, con televisión, también la misma cosa. Entonces, yo no como, pero ¿cuál es el problema? Ese es el asunto cuando uno dura mucho tiempo en un lado. Al menos en este, en este. En este rubro. En este rubro. Cuando, por ejemplo, tú estás mucho tiempo con una marca, otras marcas tampoco te llaman. Ajá. Dicen que tú estás con esa marca. Entonces, obviamente, dicen, no. Y, y por más de que uno ya no trabaje con esa marca, por ejemplo, los que son competencia de esa marca. Tienes la etiqueta ahí, así, en la frente, la tienes. Exacto. Digamos que ese, ese es el contra, ¿sabes? Sí. Ese es el contra de, de, de haber estado trabajando en ese tipo de, de agencias. Y además, ¿qué fue hace tiempo? Claro, yo duré con la primera agencia casi cinco años. Imagínate. 2014 a 2019, literal. Farto. Entonces, ahí sí, sí, ahí sí, claro, yo tengo el rótulo ahí marcado mal. De hecho, cuando, cuando entré ahorita a la, a la, a la agencia. Seguramente te me gustó. No, sí, claro, me dijeron, tú no eras el que trabajasen. Sí, señor. Sí, ya no más. No, 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 lo acá no es que ellos sí dijeron, oiga, qué chévere. Y fue porque alguien del medio les dijo a ellos que, que me contrataran. Entonces, fue por eso. Si no, yo tampoco hubiera sabido que, porque yo nunca envié la hoja de vida, ellos me llamaron. Una referencita ahí. Sí. De ayuda. Eso, por ejemplo, es una cosa que se subestima muchísimo en el medio, el voz a voz. Ajá. El voz a voz entre personas que trabajan en el medio ayuda bastante. Entonces, bueno, terminas el asunto con la agencia. 2019. Ajá. En 2018 creas tu, tu canal personal, intentas impulsar, pues, tu, tu figura pública. Pero, la decisión de trabajar, ¿cómo fue el, por ejemplo, con la familia? Cuando dices, voy a trabajar de videojuegos. Es complejo, es complejo, es complejo porque, por lo menos mi mamá, en ese, digamos, antes de comenzar con todo este tema, pues, a mí después de hacer tareas en el colegio, a mí me gustaba jugar, pues, yo mismo con unos ahorritos, yo empecé a trabajar desde los 15 años. Por dos. Y no, y no, y no lo, no me arrepiento de decirlo, yo fui recreador desde los 15 años. Entonces, con eso, con esos trabajitos que yo hacía los fines de semana, pues, yo me compré una Play 1. Y aún así, pues, rendía en el colegio y todo el cuento. Pero a veces mi mamá me decía, deje de estar jugando esa vaina, que no sé qué, que es que eso le va a hacer daño, que no sé qué. Yo le dije a mi mamá, algún día, mamá, yo trabajaré por esto. Se lo dije a mis 16 años. Algún día trabajaré por esto. Igual, no le estoy, no estoy afectando mi colegio, estoy teniendo las mejores notas. Está respondiendo. Claro. Lo importante. Exacto. Entonces, y bueno, y después conocí a la que es ahorita mi actual esposa. Ay, qué bonito. Sí. Ay, qué bonito. Sí, hace poquito cumplimos un año. Ya he casado. Sí, ya. O sea, ¿qué cuánto llevas de relación con ella? Diez años. Qué bonito. Felicitaciones. Desde el 2012, precisamente. Y bueno, con ella también fue complicado porque por lo menos la cuestión fue que pues ella no es de videojuegos, no es del mundo. O sea, yo la conocí en un entorno totalmente distinto. Un mundo totalmente afuera. Sí, distinto. Que a pesar de que yo iba a un evento por videojuegos, ella iba por otra cosa de agencia de viajes y nos encontramos ese día. Casual. Sí, casual. No, por eso. Entonces, sí. Lo que es pa' uno es pa' uno, punto. Sí, 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 literal. Entonces, la cuestión es que pasaron, digamos, ese tiempo, esos primeros años con mi novia o con mi esposa en ese momento, fueron duros. Porque claro, ella decía, pero tú qué haces jugando videojuegos? ¿Qué te la pasas con eso? Y al principio me apoyó mucho cuando ya eran los últimos años, el último año de Final Fantasy Colombia como tal, ella me ayudó, me apoyó, todo el cuento, pero después me dijo, no, ya no más. Sí, no. Tú estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo la plata, no sé qué, sí, sí, más, y tú no estás haciendo nada por ti. Y fue por eso que yo empecé a trabajar como un mortal normal. Ok. Pero aún así seguí jugando, no sé qué, cuando yo llegué a decirle, amor, me van a contratar para una agencia de videojuegos, me dijo, ay no. Ay. Ay, no, no, pues imagínate, claro, porque es que ella, ella tenía una proyección distinta, claro, ella estaba súper bien, y yo pues, no. Sí. Yo, la verdad, lo digo, 2012, 2013 fueron fatídicos, perdón, 2012, inicios de 2012 fueron fatídicos porque yo no, yo no tenía ni dónde caerme muerto. Sí, claro, fatal. Eh, entonces cuando, cuando le dije tengo esto, ella decía como, ¿por qué no sigues donde estás? ¿Qué es donde estás? ¿Estás bien? Sí. Yo, pero es que mira, me están ofreciendo esto, no sé qué, yo con todas las ganas de, de, de trabajar en esto. Ah, qué duro. No, sí, es duro, me apoyó, pero a regañadientes, claro, porque vuelvo y digo, ella no tiene nada que ver con el mundillo. Sí. Entonces me fue apoyando, me fue diciendo, no sé qué, pero pilas, no sé qué, ta, 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 y hoy por hoy, pues, ella es de las que dice, no sueltes eso, no sueltes lo que estás haciendo de, 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 de caster, no, pilas, tienes que decirle a las empresas que tú, es que tú trabajas con eso, pilas con, porque ahorita inclusive estoy dictando clases de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, entonces también, claro, entonces ahora es ella la que me dice, no, venga, no sé qué, y lo mismo mi mamá, entonces ahora, pues digamos que lamentablemente ya mi mamá quedó sola. Sí. Y, pues, digamos que yo le estoy ahora, yo estoy pagándole casi todo a ella. Sí. Entonces algún, en algún momento le dije, mami, si ves que yo te dije que con los videojuegos te iba a mantener, ah, bueno, y ahí sí ya. Ah, claro, de satisfacción completa. Pero sí, me gusta, me gusta, o sea, y me gusta apoyarla, porque pues a la larga ella me apoyó muchísimo, porque ya fue, ya, fue ella sola. Sí. Entonces, pues bueno, ya después contaremos un poco más de ese tema. Ah, pues aquí ya está el momento. Pero mira, por ejemplo, a mí, en ese caso también me pasó algo similar. A mí también me pasó algo similar, porque yo, por ejemplo, pues yo estaba con el karate, yo estudiaba en el colegio, todo el cuento. Después empecé a estudiar la enfermería, yo jugaba, pero pues yo nunca tuve una proyección de nada, de que iba a trabajar en eso, ¿no? Para mí era simplemente jugar y ya, se acabó. Cuando empecé a hacer lo de radio, hacer también hosts en eventos, otaku, hacer, por ejemplo, el tema de radio online, de anime, todo eso. Obvio, mis papás casi me mataban en esa época, porque yo estaba en radio y mi programa era re tarde. Mi programa era de 10 de la noche en adelante. Y era, pues, la franja era supuestamente de 10 a 12. Pero yo me iba hasta las 2 de la mañana, porque me gustaba mandar canciones a que pedí, o sea, que la gente pidía la canción y yo la mandaba. Hablar con los oyentes, o sea, sí, o sea, a mí me gustaba mucho hablar todo el tiempo. O sea, yo, como se dan cuenta, pues por eso tengo un podcast. Pero eso fue justamente por radio de colegio. En el colegio yo empecé fue con la radio. Entonces, bueno, con el tiempo, pues, fue como pues más constante el tema de esto. Y ya por allá en el 2013, finales del 2013, fue que conozco LOL. Y digo, ve, esto lo narran. Yo detestaba LOL. De verdad lo detestaba. Y como esto lo narran, como un partido de fútbol. Como los locutores de radio. Yo hago radio. Vamos a probar. Yo, no fue que si no descargara el juego. Me aprendí cómo transmitir todo el cuento. Abri mi propio canal de Twitch. En esa época ya más adelantico empecé a monetizar yo solito y todo el cuento. Entonces yo empecé como, bueno, voy a empezar a narrarlo mientras que voy aprendiendo a jugarlo. Entonces juntaba amigos, hacía las partidas, todo el cuento. Y con el tiempo, pues, obviamente mis papás me ven acá todo el tiempo encerrado. En las noches. Gritando. No, que eso qué. Se está abandonando su, 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 su. Yo en esa época todavía no tenía trabajo de enfermero. Entonces es que se la pasa jugando. Es por eso no consigue trabajo. No, no es por eso. En esa época me incluso me cortaban el internet. Me enchufaban un cable por allá en el techo. ¡Qué horror! Un techo así en este techo raso. Y mi papá por allá se levantaba y desconectaba la línea del módem. Y yo, bueno, me quedaba sin internet. Después, por alguna razón, fue que empecé a hacer mi figura, todo el cuento. Y el primer evento que narré aquí en Bogotá presencial fue el de Scrooge Division con Carlitos Ochoa. Ajá. Y yo, esto como que me gusta, esto está chévere. Obviamente mis papás seguían igual. No sé si es con eso, no está haciendo nada. Y después fue que más marcas me empezaron a llamar en 2016. Fue el boom de Micheiro. En 2016 fue el punto más alto. Marcas, o sea, estábamos en el pabellón con más FPS, con Julián, Santa Cruz, que el que estaba manejando en esa época más FPS. Y todas las marcas, todas, todas, bueno, las que estaban ahí apoyando, patrocinando ese evento, ese torneo de LOL, se acercaron. Y me decían, mira, me gusta tu trabajo, toma esta tarjeta, escríbeme, queremos apoyarte. ¿Qué es esto? Mira, para que trabajemos en una próxima ocasión, este es mi número, por favor, escríbeme. No, como es tu número, como te escribo, como te contacto, no puede ser, ¿qué es esto? Y ahí ya empecé a ganar plata. Fueron dos años trabajándolo gratis, básicamente. O sea, final de 2013, 14, 15. Y en el 16 fue que ya. Yo, wow, ¿qué es esto? Y, obviamente, ellos decían, no, pero es que igual. Y yo, no, espérese, que es que ya me están llevando, es que acá le voy a narrar allá. ¿Qué? Yo, sí, estoy narrando allá. Yo ya en esa época ya trabajaba en el hospital, yo ya soy la enfermera. Entonces era como, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Yo, sí, es que me pagan por narrar, por narrar, sí, como fútbol. Nah, yo sé, mi papá le encanta el fútbol. Ajá. Entonces, bueno, entonces yo le mostré un video y decía, a ver, pero usted narra chévere. Y yo, pues sí, pues el más cercano ejemplo de narración es el de fútbol. Pues yo no empecé a narrar, como un narraor de fútbol. Entonces ya poco a poco, pues ya empecé a trabajar. Y la decisión difícil fue cuando llegó la oportunidad de trabajar en televisión y yo estaba en el hospital. Que yo, hoy en día, me arrepiento. ¿Sí? Sí, yo me arrepiento. Porque extraño mucho el hospital. De verdad, extraño muchísimo esa gente. Cuando yo trabajé en ese canal, de verdad me estaban pagando hasta la risa. Me estaban pagando bien. ¿Sí? ¿Por ir a trabajar un día a la semana? No del putas. O sea, ¿cuatro días al mes? ¿En menos de una jornada de menos de cuatro horas? No, hombre. Me estaba duplicando el salario de enfermería. Ajá. Por ni el 10% de esfuerzo. Ni eso. Entonces yo dije, bueno. Entonces yo, muy responsable, yo dije, no puedo trabajar en el hospital y trabajar acá y dar el 100% con el desgaste del hospital. No va a poder. Entonces yo, muy responsable, dije, no, voy a dedicarme a esto. Me retiro del hospital y me trabajo a esto. Mira, el primer mes fue horrible. ¿Por qué? El segundo mes también. El tercero y todo el año fue horrible. ¿Por qué? Pues por eso mismo. Yo estaba acostumbrado, o sea, yo soy un adicto al trabajo. Y entonces como no tenías un trabajo. Un workaholic, que se llaman. Sí, como no tenías entonces trabajo todo el tiempo, te... ¿Me enfermé? No, te la creo. ¿Me enfermé? ¿De verdad? ¿Me enfermé mal? Entonces me empe... O sea, yo tenía una ansiedad de base. Yo tengo ansiedad. Pero cuando empecé a trabajar solo en esto de los videojuegos... Se te disparó. Se me disparó eso. Era un ataque de ansiedad diario sano. O sea, gradísimo. Yo, no, hombre, ¿qué es esto? Claro, pues porque yo estaba ya en el hospital, súper feliz y contento, ejerciendo mi profesión. Pero moviéndome al tope. Y yo salía del trabajo para venir acá a la casa a narrar. Y sí tenía que narrar. Porque en esa época yo narraba en Paladins. ¿No? Oja, y recito el cuento, directo. Ajá. Claro, yo iba al estudio allá y narraba allá. Entonces, ¿en qué momento descansaba? Yo no descansaba porque yo trabajaba, entrenaba, daba las clases, narraba, jugaba, transmitía. ¿En qué momento? Y además era acá. Yo me volví un adicto al trabajo. Entonces, claro, cuando ya solo tenía que ser lo de televisión. Mal. Y preciso en esa época yo me independicé. Ajá. Y me fui de la casa y me fui a vivir solo. Peor. Sí, porque no tenías con quién hablar. Nada, peor. A mí el silencio en realidad me tranquiliza, pero yo quería hacer cosas. Sí, yo quería ser productivo. Esa es mi enfermedad. Sí, yo quiero estar siendo productivo todo el tiempo. Si yo no hago algo con lo que hago, me siento mal. Entonces, yo, bueno. Y, obviamente la gente, ya la familia, el chip es diferente. Me apoyaban y me decían, bueno, ¿cuándo narra? ¿Cuál es el evento? Total. Total. Es un cambio durísimo, pero la decisión es durísima también. O sea, decirte, no, ya no me dedico a mi profesión, sino que me dedico a mi otra profesión. Mi hobby que se convirtió en un trabajo. Sí, entonces realmente. Yo sí me arrepiento de haber dejado el hospital, porque de verdad ser enfermero creo que es mi vida. O sea, me gusta muchísimo y me mato por esa profesión. Pero ser castra también es bacano. Y ser castra me mantuvo desde el 2000, finales del 2018 hasta hoy en día. Y no solo a mí. Sino pues a la familia que yo tenía. Claro. Sí. Entonces, fue con eso que yo me mantuve y hoy en día también estoy tratando de hacerlo. O sea, ahí vamos otra vez arrancando 2022. Entonces, ese es el asunto. Pero la pregunta aquí es, ¿tú volverías a trabajar en algo diferente a videojuegos? O ya como estás tan cerca, tan muy cercano, tan muy inmerso en los videojuegos, solamente te enfocarías ahí. No, yo trabajo en lo que sea. Sí, no, no, yo trabajo en lo que sea. A mí me gusta, a mí me gusta trabajar. Es que a mí me gusta trabajar. Yo trabajo en lo que sea. Ahorita estoy que me trabajo en lo que sea. ¿Sí? Lo que pasa es que por el tema de la universidad, los horarios se me parten muy culero. O sea, se me parten muy feo. Ajá. Porque, por ejemplo, yo ahorita el otro semestre empiezo a estudiar en febrero, creo. Y empiezo miércoles, jueves, viernes. Es mi horario. Y es todo el día. O sea, de 7 a 7. Entonces, eso me parten muchísimo los horarios. Como para tener, digamos, un trabajo formal. Puedo seguir trabajando con los torneos, con algunas marcas, pero no es un trabajo formal. Que es a lo que yo apuntaría, a lo que yo quiero. No es un trabajo de tiempo completo. Sí. Eso es lo feo. ¿Sí? Pero yo sí trabajaría. Nada, eso es lo menos. ¿Sí? Y ahorita yo, de hecho, me encantaría volver a trabajar en el hospital. Pero pues, la universidad otra vez. O sea, dejar la universidad. Para poder, o sea, lo que yo estoy haciendo ahorita es... O sea, yo tengo un técnico de enfermería. Yo soy técnico de enfermería desde el 2011. 2011. Y ahorita estoy haciéndome la profesional de enfermería por una persona que me está apoyando. ¿Sí? O sea, me apadrinó la carrera. Y dije, no, esta oportunidad no la va a soltar. No, ni por el... No, ni por el putazo. O sea, no. Ah, qué vale, verga. Entonces, el caso es que, en ese sentido, creo que es muy importante justamente el ambiente, ¿no? Yo creo que mucha gente dice, ¿es que me dedico al streaming? ¿Será que ya abandono todo eso? No, creo que uno nunca debe abandonar ni los estudios, ni soltar un trabajo hasta que no tengas otro en la mano. Mira que teniendo en cuenta eso, hace poco hubo un bite, un clickbait horrible en una de las comunidades que estábamos... Bueno, que yo estoy ahí en Destiny. Y había un pelado que dice que tenía como 13 años. Obviamente lo dijo solamente sarcásticamente. De que, ah, ya soy bueno, entonces voy a dejar mis estudios para dedicarme exclusivamente a eso. Sí, yo también me hizo. Sí, exacto. Y yo decía, venga, o sea, ah, porque yo llegué y le hice una respuesta muy tranquila, muy normal. Y el otro me dice, ay, tranquilo que esto es solamente clickbait. Yo, venga, no, hablando de eso, a pesar de que es un bite, es algo realmente importante. Uno no puede, ni por el berraco, dejar ni su estudio, ni su trabajo por meterse a videojuegos. No, porque es que listo, un listo, que uno es muy bueno y de pronto le estén pagando 100, 200, 300 dólares mensuales, digamos. Y es que ni eso, porque eso es simplemente complementario a lo que están haciendo. Exacto. Sí, pero entonces no es el hecho que tú dejes de profesionalizarte, no es el hecho de que dejes de, exacto. Porque, mira, o sea, y yo creo que tú lo sabes, yo lo sé, la gente de pronto aquí lo sabe, el game realmente no es que dure tanto tiempo, es como un jugador de fútbol. Uno tiene una caducidad. Exacto. Yo, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo, yo ya cumplí mi tiempo. O sea, mi tiempo de caster ya, ya, yo sé, yo soy consciente, pero yo lo sigo haciendo es porque me gusta. Y colgar el micrófono a mí no me da miedo, o sea, realmente a mí colgar el micrófono no me da miedo ni nada, solo que yo lo sigo haciendo porque pues lo disfruto. Entonces, por ejemplo, ese tema del debate es muy importante, de hecho, creo que sí es un tema a tocar porque, a pesar de que lo que dices es un clickbait, todo el cuento, o sea, sí, tranquilo que estoy simplemente trolleando. Hay gente que sí se lo plantea, y te lo digo porque conozco creadores de contenido así, actuales, que se dedicaron solo a streamear, pero pues su medida de espectadores es de 15 personas. Y ellos viven y, o sea, qué pena la expresión, pero ellos juran y comen mocos que con eso se mantienen. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. No, es que yo solo me dedico a esto. No. No, eso no es así. Porque, mira, una de las cosas que uno tiene que ser muy consciente es que no importa que tú seas muy bueno jugando videojuegos. Tú puedes ser el amo, puedes ser el top ranking en LOL, por ejemplo. Sí, puede ser el ranking 5 de Latinoamérica, de todo el servidor. Pero ese jugador no está jugando en ningún equipo. De nada te sirve. Ese jugador no está haciendo streaming. Ese jugador no lo ha llamado ninguna marca. ¿Por qué? Porque es que el profesional, y eso también lo hablamos de hecho con Zikli, el profesional no es solo porque tú seas muy bueno jugando. Hay muchos parámetros que hacen que tú te consideres un profesional. Y hasta que tú no tengas un equipo en donde te estén pagando un salario decente, tú no puedes hacer que eres profesional. O sea, no puedes dejar las cosas simplemente por eso. Sí, lamentablemente. Inclusive pasa con personas que, miren, no nos digamos mentiras, gente que sí es pudiente, que tiene plata, bueno, que sus papás tienen plata, a veces ellos sí se van a hacer eso, a dedicarse al gamer, a ser creador de contenido. Pero no son buenos. Pero solamente, pero solamente ¿por qué? Porque sus padres tienen con qué mantenerlos. Pero ¿y qué? Y si no están ellos, ¿qué hacen? No, y es que no es solo eso, Vin. O sea, no es solo de hecho de que de pronto los papás no estén, sino de que el man no es bueno. Pero, por ejemplo, yo tuve ahorita, recién, un, es como un ex de una prima mía, me escribió, y me dijo, ven, es como hacer para los torneos, que yo veo que dan mucha plata a los jugadores y no sé qué. Y yo, pues sí, pero pues, ah, es que yo quiero que mi hijo se dedique a eso. Y yo, no, ni por qué. Espera, ¿qué? Sí, sí, es que él es bueno jugando. Y yo, define bueno, o sea, no quiero sonar arrogante ni nada, pero define bueno. No, pues es que él es muy bueno, siempre gana las partidas y yo. ¿Y qué rango es o qué? O sea, en valorante. Me dijo, no, él creo que es plata o oro. ¿Cuántos años tiene? No, tiene como 11. No, compadre, está muy lejos de eso. O sea, no es por desanimar al pelado, pero es que hay que aterrizar. Si el pelado fuera un diamante, fuera un radiante, ¿sí? Bueno, tal vez. Cree contenido al menos, ¿sí? Como para que los equipos después, en un futuro, lo fichen. Claro. Sí, y es que ni eso, porque puede ser muy bueno, pero al momento de trabajar en equipo, mal. La comunicación también. Son cosas, son aspectos que la gente no toma en cuenta. Mira que yo, para ese tipo de cosas, y por lo menos que tú sabes que yo me muevo mucho en FIFA. Sí. Yo manejaba una liga de clubes pro, de 11 versus 11, ¿sí? Y, por ejemplo, en algunos equipos, yo sé que habían personas, por ejemplo, menores de 14 años, de 12 años, y yo decía, venga, pues, fórmelos como cantera. Claro, sí. Entonces, ahí sí, por ejemplo, decíamos, venga, o sea, el pelado pueda que sea muy bueno y todo el cuento, pero hágale cantera, hágale cantera, vaya, hágale seguimiento, de pronto hable con la mamá, o sea, a los directores técnicos les decía, hablen con la mamá, miren, hagan este apoyo. Yo, uno de ellos estaba muy rebelde, que no, que él quería salirse del estudio y me tocó hablar con él. Ah, es que sea ahí. Y decirle, venga, o sea, no lo haga porque es que su futuro está en el estudio, no en esto. Ahora, que usted se va a salir, pero es que, hermano, por ejemplo, todos los torneos oficiales son a partir de los 16 años. Esto, ¿qué vas a hacer en estos cuatro años? Ah, pues, hay que entrenar y no sé qué. No, porque es que tú no vas a ganar plata. Entonces, de verdad, dedícate a estudiar, dedícate a sacar las cosas. Cuando tengas 16 años, estás en 11, de pronto ya estás por fuera. Y eso, de pronto, pues, listo. Puede tener ahí una oportunidad, pero de todas maneras tú tienes que seguir estudiando. Sí, total, porque cuando se acabe, así como decimos, la teta del fútbol, del FIFA, o por alguna razón, no sé, tienes un problema y, pues, nada, no puedes jugar. Exacto. ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, mira, por ejemplo, lo que tú decías, tú ya estabas en un tiempo en donde ya es narrador de LOL. No. No lo es. Lo mismo me pasó a mí. Yo empecé narrando FIFA o todo lo que es torneos de fútbol oficial en el 2014, gracias a la agencia donde estaba, porque estaba Electronic Arts. Sí. Y de ahí en adelante yo estuve haciendo, digamos, yo fui pionero de narraciones de FIFA en Colombia. Ok. Tanto presencial como virtual. Sí. Y hoy por hoy, pues, afortunadamente digo yo que ese ejemplo, pues, ya lo tienen otras personas y otras personas están narrando. Ajá. Y bacano por eso. Bueno, ya ahorita uno lo hace, es también como por tratar de mantenerse, yo por lo menos lo hago yo, que yo estoy narrando ligas en Guatemala, en Cuba y cosas así, de pronto me llaman porque les gusta, pero no es porque realmente ya, 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 ya el tiempo de uno ya, ya dejó. Ah, ahí quedó. Y ahí es cuando uno ya se convierte más en un organizador de eventos, en hacer partícipe a otras personas, en dictar conferencias, digamos que yo lo hice al revés. Yo empecé siendo primer organizador y conferencista. Sí. Y sí, pero bueno, digamos que ya uno tiene esa experiencia para tratar de centrarse. Ajá. Y eso es lo que muchos, muchos gamers hacen, ¿no? Por ejemplo, ya dejan de ser, dejan de ser propiamente jugadores y se van a ser de pronto coach, o se van a ser colorcaster, ¿sí? Digamos, personas que se enfocan ya en la parte más administrativa de una actividad. Ahí ya es como, o detrás, o delante de las cámaras, depende de donde quieran, pero pues, o sea, como que tienen variedad. Ajá. Pero realmente, por ejemplo, ese asunto de, digamos, decisiones difíciles, ¿sí? ¿Cuál fue una de las decisiones más difíciles que tuviste que vivir, por ejemplo, en ese asunto de, del gaming? O sea, decir, bueno, o sea, aquí fue... Yo, por ejemplo, una de las cosas que también se me dificultó mucho fue hacer transiciones de juegos, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, dije, voy a narrar Overwatch. Me contrataron para narrar Overwatch. No me gustó. O sea, cero. Después salió la oportunidad para narrar Paladins. Paladins llegó y empecé a jugar yo Paladins y dije, voy a narrar Paladins, me gusta. Chévere. Narré de forma oficial Paladins. Y después dije, ya no más. No me gusta. Y ahorita Valorant, por ejemplo. Salió Valorant, me encanta Valorant. Y ya no he narrado LOL hace mucho. O sea, hace poquito fue que tuvimos que narrar esta liga de la Orus League, la última de LOL. Pero de resto, en el 2021, narré fue puro Valorant. Y de hecho, 2020 también, puro Valorant. Entonces, realmente creo que son decisiones que uno también tiene que tener en cuenta y decir, ¿será que sigo narrando o me convierto en parte más del ecosistema organizacional? Bueno, digamos que la decisión más difícil que me tocó tomar fue precisamente el convertirme en creador de contenido o seguir bajo el yugo de un trabajo, ¿sí? Y a la larga, sigo estando bajo el yugo de un trabajo. Pero creando contenido. Pero creando contenido para mí. Claro. Porque es que a la larga, y digamos que eso, muchos, muchos creadores de contenido de pronto no tienen en cuenta. Y es que tratan, solo crean contenido es para, para tratar de ganar más seguidores. Entonces, a veces hacen cosas que realmente no valen la pena, sino es simplemente un, un meme, unas vainas. Por ejemplo, ese, ese fue mi caso. Yo no creía contenido para ganar seguidores. Y por eso mis redes sociales están congeladas. Yo creé contenido, era para conseguir marcas. Y trabajos con marcas. Y patrocinios. Sí, las marcas sí exigen unos números. Pero ya cuando te conocen, ellos no te piden números. Exacto. Te pides tu trabajo. Y si tú eres una persona que sabe representar bien una marca, te votan lo que sea. Que es una cosa que también dicen. Ay, es que, una vez. Es que yo quiero conseguir un patrocinador. Me decía el, el creador de contenido. Y yo le dije. Ok. Si tú fueras una marca, ¿tú te patrocinarías? O sea, ¿tú patrocinarías una persona como tú? Pues sí, porque estoy apoyando a alguien. ¿Qué beneficio tiene esa marca contigo? Aparte de la visualización. Aparte de, digamos, lo que usualmente piden, dan, ofrecen los creadores de contenido. ¿Qué es? Exposición de la marca. Que a lo largo de una marca multinacional, no necesita. Sí. Pero, pues, les interesa. Pero aparte de eso, ¿qué le ofreces? No, pues, nada. Entonces, o sea, ¿tú te patrocinarías? Ah, pues es que yo hago streams y es muy divertido. ¿Cuántos streams divertidos hay? Ah, pues no hay otros. ¿Y tienen mejores números que tú? Sí. Entonces, ¿por qué no patrocinas el otro? Si lo que tú buscas es exposición. Y lo que tú estás ofreciendo es exposición. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Ah. Bueno, pongamos el ejemplo. No te interesa nada eso. Tú eres una persona, pues, que es divertida, pero... ¿Tú quieres poner tu marca en esa persona divertida? ¿Cómo así? Entonces, yo le dije, pues sí, pues... Imagínate que de pronto esa marca, por alguna razón... O bueno, tú, por alguna razón, estés haciendo algo muy ridículo. ¿No te haría como pena estar patrocinando a este sujeto? Uh-huh. Ah, pues sí, ¿no? Y yo, pues claro, hombre. O sea, es que si uno no va a patrocinar... Un pedazo de pantalla a esto, no lo vas a... A pagar. Tú vas a pagar. ¿Qué es el contenido? Y si esa persona... Es una persona o muy vulgar o grotesca... Dicen, yo no quiero estar con este sujeto. Hay marcas que sí, pero hay unas que, ¿no? Dicen, no, prefiero evitar. O que incluso el creador de contenido sea muy conflictivo. O que tenga su personalidad bien... Bien rabona, bien fuerte, bien rancio, además. Es mejor, ¿no? Sí, de hecho, existen muchos, muchos ejemplos que podemos decir. Uy, sí, pero no vamos a ver. Bueno, no. Porque acá ya rectísimos. No, pero mira, digamos que los negativos no los voy a decir, pero los positivos sí, porque sí me parece... Me parece loable, por ejemplo, lo que hacen... Por ejemplo. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo lamentablemente no concibo que ciertos creadores de contenido a través de elementos sexistas traten de buscar cosas y no están haciendo su... No están haciendo lo que tienen que realmente hacer. Y por ejemplo, yo conozco chicas que no necesitan mostrar nada. Nada. Y son unas excelentes gamers, pero que lamentablemente no tienen números suficientes de las personas que sí utilizan esos elementos sexistas. Claro, hay muchos... Bueno, no voy a decir la palabra, pero existen muchas personas morbosas que realmente lo único que hacen es buscar eso. Mira... Sigue, sigue. Digamos que esa es la parte negativa, digamos, de los creadores de contenido. Sí. También conozco gente que simple y sencillamente empieza a hacer cosas ridículas para ganar precisamente seguidores. Y que lamentablemente este mundo como está a nivel digital, lo que busca es eso. Busca cagarse la risa, busca realmente... Pero no busca, no busca de verdad disfrutar de lo que es un contenido... No digo de calidad, pero por lo menos que de verdad se sienta uno bien viendo esas actividades. Entonces aquí es donde yo vengo a hacer la parte positiva y es, por ejemplo, Girseu. No sé si lo conozcas. Girseu es un chico que se dedica a tocar guitarra, con Guitar Hero. Pero el man tiene una energía tan bacana, no necesita ser ridículo, pero tiene una energía tan bacana que hay mucha gente que se le pega ahí. Ok. ¿Sí? Cool. Otro man que es de Apex, el man es muy bueno de Emprite, que es también un colombiano. El man es muy bueno jugando y no es ridículo para nada. Y lo mismo, tiene una energía para hablar con la gente, sigue constantemente, muestra las cosas del juego, muestra cómo juega y bien, Andrés Gamer, cuando jugaba Free Fire y cuando juega Call of Duty, también tiene una energía muy, muy severa. Oscar Va, que es el que juega American Trox Simulator, también, tiene una muy buena... Es la energía que votan y tienen unos números espectaculares. Y claro, y gracias a eso las marcas lo buscan. Claro. Por ejemplo, mira, el asunto del sexismo, por así decirlo, vender carne. Sí, como algunos llamamos. Yo lo veo y eso se lo debo a una persona con la que estuvimos hablando al respecto, que decía... ¿Chimba? O sea, sí, está mostrando, está bailando, está moviendo sus... Sí, está moviendo, está haciendo sus contenidos, pues sí. Pero es que eso para mí, y después de charlarlo con esa persona, con esa chica, y de entenderlo, dije, hey, sí, tienes razón. Y es que esto, el hecho de que esa persona, esa chica, esté vendiendo ese contenido, más bien obsceno, porque sí es obsceno, ¿sí? Y es una forma de empoderamiento. O sea, yo lo veo como una forma de empoderamiento. Odio esa palabra. A mí también. O sea, también me parece, ya está tan usada que... O sea, hay muchos movimientos que lo usaron demasiado y, de verdad, uno se hastia. Pero me parece que es una medida de empoderamiento para las chicas. ¿Por qué? Porque a la larga eso es un mercado. Si tú vas y dices, aquí en este barrio no hay panadería, y la gente quiere pan, tú montas una panadería. Claro. Y se vende. Vas a un barrio y resulta que hay vegetarianos, pero necesitan una carnicería. Tú pones una carnicería en contra de todos los vegetarianos. Y te vale pito, porque estás ganando buena plata. ¿Sí? Entonces, la plataforma. Las plataformas son... Ellas no están vendiendo un gameplay. Ellas no están vendiendo un juego. Ellas, de hecho, tú ves la pantalla y el juego está por acá chiquito y el resto es la cámara de ellas. Exacto. Entonces, ¿ellas qué están vendiendo? Ellas están vendiendo un contenido no para ti, ni para mí. Están vendiendo para... Los morbosos. Los morbosos. Y es un contenido que se está aprovechando. Entonces, eso para mí me parece que es muy inteligente. No es lo que nosotros quisiéramos, porque no es nuestro contenido. No es el contenido que nosotros consumimos. Nosotros vamos y miramos un contenido en donde el muchacho es, o la chica es talentosa en lo que hace, cuando menos entretenida, o tiene carisma, ¿sí? O lo que habla, o cómo lo habla, o incluso simplemente escuchar la voz me parece agradable. Pero nosotros no vamos a decir, vamos a mirar a ver qué TT Stream hay por ahí. No. Pero hay manes que sí. Hubo chicas que dicen lo mismo, vamos a ver un TT Stream, hoy quiero ver un TT Stream. Y pagan por eso. Y lástima sí, pero pues es que eso es un contenido que a la larga es libre. Entonces, no nos están obligando a nosotros a ver ese contenido, ni tampoco nos están obligando a pagarles. Pero otros sí están pagando ese contenido. Entonces dicen como, no, pues yo quiero invertirle a este. ¿Por qué no le invertís a este? Pues porque yo quiero ver tetas, o yo quiero ver pechos moviéndose, güey. O sea, y acá los tengo y me los está dando. Sí, 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 sí. Entonces, realmente, realmente, o sea, yo ya no peleo con esos TT Stream, la verdad. Yo ya no. Es como, es como las chicas web, o sea, eso también es un trabajo complicado. Y ellas dicen, pues sí, yo estoy vendiendo mi cuerpo. Claro que sí. Está sacándole provecho a toda la mano de gente que pues quiere comprar ese contenido. Está aprovechando un mercado. Y esta gente que hace esos streams también está aprovechando un mercado. Es un trabajo. Sí, y de hecho, de hecho, las plataformas no, no censuran ese tipo de actividades, por lo menos. Hay una que sí, Twitch. Twitch está penalizando ahorita este tipo de contenidos. Facebook no. Pero Twitch sí está controlando más ese contenido. Controlando, más no censurando propiamente. Porque si fuera a censurar... No, no tanto. O sea, sí los está controlando, o sea, sí hay unos limitantes y sí están empezando a cerrar canales. Por ejemplo, esta... La venezolana. No, ni idea. O panameña. No, ni idea. Windy, Windy Week. Windy, Windy Geek. Sí, Windy algo. Esa que es, bueno, a mí me parece súper grotesca la lena. Es bonita, pero me parece grotesca. Entonces, el caso es que ella le cerraron el Instagram, le cerraron el Twitch. Pero vaya uno a saber por qué. Por ese tipo de contenidos. Por un escote acá. Grande, y haciendo sus cosas. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, realmente eso es un contenido y si tú lo vendes, o sea, es como un jíbaro. Es como un jíbaro. Como el narco. O sea, no estoy justificando el narcotráfico con pilas, pilas ahí. No estoy justificando nada de eso. Eso ya es un tema más delicado. No lo voy a tocar. Pero, si hay una demanda, tiene que haber una producción. Tiene que haberla. De hecho, de hecho, he escuchado que hay muchas chicas de estas que generan ese tipo de contenido que hasta tienen OnlyFans. Yo no hice, pero... Claro, esa delgada línea, esa delgada línea entre el erotismo y ya el... Sí. Yo no hice, bueno, ahí sí ya... Por supuesto, por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, tú llegas y muestras solo una parte, ¿sí? O sea, muestras... Es como... Es como la entradita, ¿sí? O sea, tú llegas a un restaurante y te dan un pedacito de pan así bien rico como con aceite balsámico y tal, la vaina, algo rico, algo rico. Y te dices, no, esto está rico, pero ya se acabó. Ah, y te... De repente, hay otro plato con esa misma, con ese mismo acompañamiento. Entonces, ¿tú qué haces? No, yo quiero ese plato porque ese acompañamiento está muy rico. Ajá. Pero tengo que pagar unas siete veces más que por solo en la entrada. Sí, eso es verdad. Entonces, tú llegas y ves a la chica y dices, uy, esta nena está súper guapa. ¿Qué voy a hacer con esta chica súper guapa? Pues miremosla. Listo. Uy, pero a mí me gustaría ver como más de esta chica súper guapa. Ay, es que tiene OnlyFans. ¿Ah, sí? Sí, tiene OnlyFans. Bueno, pues paguemos la suscripción a OnlyFans. Vas y encuentras lo que querías. ¡Wow! La chica está súper guapa. Quiero seguir consumiendo más de su contenido. La chica, ¿qué hace? Pues, hace más de ese contenido. Sí, claro. Mira, si de verdad ese contenido no fuera consumido, no existiría. Si el contenido no fuera consumido, no existiría. No, y la sociedad lo pide. La sociedad lo pide. Además, o sea, no es solo un tema de que la gente simplemente lo consuma, sino que es que quieren más y más y más y más contenidos. Entonces, pues es la larga. Por ejemplo, había un muchacho, no voy a mencionar su nombre porque pues es un caso específico y le tengo bastante cariño, pero él tenía un stream y tenía muchos viewers hace dos añitos más o menos, 2019. Una media de 400, 300 espectadores en Facebook. Eso es un buen número. Sí, buen número. Y de repente va al piso y hoy en día son 15, 20 y uno dice bueno, le voy a echar la culpa al algoritmo. El algoritmo también penalizó muchísimo eso, pero también hay que ver el contenido. El contenido también cambió. Sí, entonces uno como creador de contenido también tiene que tener mucha responsabilidad con qué es lo que está creando. A la larga, por ejemplo, yo, yo solo comparto mi vida como de la parte de qué es lo que yo hago. Si yo estoy en una transmisión, pues digo, pues estoy en una transmisión. Comparto uno que otro meme directamente relacionado con lo que yo hago, con un juego, con una situación del juego, una situación mía. Pero hay gente que comparte muchísimo spam de todo. Entonces, ¿qué pasa? Transmitía en la mañana, transmitía en la tarde, transmitía en la tarde, más tardecito, transmitía en la noche, transmitía en la media noche, transmitía de nuevo a la madrugada. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las notificaciones de que esa persona está transmitiendo te llegaban. Entonces, automáticamente, ¿cómo lo lo que lo lo cataloga, lo categoriza tu cuenta de Facebook? ¿Spam? Exactamente. Entonces, esto de que estoy transmitiendo todo el tiempo, no. No puedes hacer eso. Es claro, todos esos, pompa al piso. Cagada, porque el contenido que hace, pues, él es divertido, me parece que es un buen creador de contenido, chévere. Y ya después empieza a hacer otras cosas que, pues, bueno. Entonces, uno dice, más o menos uno ya entiende qué es lo que está pasando. Entonces, uno como que también, en mi caso, por ejemplo, yo monetizaba Twitch. O sea, yo tenía buenos espectadores en Twitch, unos 120, 200. Cuando yo jugaba LOL, y jugaba mal, pero a la gente le gustara que yo gritara. Tuve un problema, tuve un problema a nivel público, que obviamente dije, no voy a transmitir más en Twitch. Lástima, pero no voy a transmitir en Twitch, no me quiero exponer. Entonces, obviamente, nada, para el piso. Entonces, cuando paso a plataforma, digo, pues, voy a hacer otra vez mi contenido, pero obviamente, cuando tú en redes te dejas de mover un solo día, te castigas, o sea, te castigan fuertísimo. En redes, un día por no transmitir, te mueres, se te mueren las redes, ¿sí? Se te mueren las redes. Y ahorita, de hecho, estoy tratando de retomar todo eso, ¿sí? Porque realmente, o sea, las redes sociales castigaron muchísimo todo eso. Mira que es algo, algo que me pasó mucho a mí, y es, yo estaba bien con mis redes sociales, yo tenía más o menos 40, 50, 60, yo alcancé a llegar a tener 500 cuando una transmisión es de algo muy importante. Por entrar a la televisión, pues, obviamente, esos cinco mesesitos dejé de transmitir, cuando volví a transmitir, pues tenía 10, 11, 12, yo me hice, bueno, o sea, entiendo por qué, porque pues a la larga era porque tú no, tú no, tú no seguiste transmitiendo, y muchos de los viewers, pues, simplemente desaparecieron, te siguen, todavía te siguen, pero no te ven. Y no están activos, igual como antes. Exacto, por ejemplo, yo ahorita tengo 3,700 personas en Facebook, cosa que para mí es un excelente número por todo, pues, por las cosas que he podido hacer, pero realmente casi nadie me mira. Ahorita los últimos, los últimos gameplays que he hecho, 12, 13 personas, y igual, vuelvo y digo, yo no lo hago para tener muchos seguidores, lo hago porque a mí me nace hacer el gameplay, porque quiero compartir el gameplay con las personas, pero hasta ahí, que llegue uno, que llegue en mil, que chimba, porque pues es que igual es alguien que está utilizando o comiendo mi contenido en palabras castigas. Sí, 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 entonces, bacano por eso, pero, pero sí me arrepiento de, de, de no poder hacer esas cosas, es, ese, constante. Sí, más constante, eso es lo que me arrepiento. Y, por ejemplo, en algún momento, no te sentiste así como, bueno, uno dice, bueno, pues yo no tengo muchos espectadores, yo soy consciente de eso, pero no te sentiste como derrotado, como, como, ah, desmotivado, como, no, ya no quiero. Hay veces que uno se frustra. Sí. Yo he tenido, yo he tenido, eh, contenido de transmisión que no llega a nadie. Una hora y divinamente han llegado a tres personas. Ok. Pero, volvemos a lo mismo, o sea, por más frustración de que tú no veas que ese contador suba, como tú haces las cosas, es para ti, realmente, o sea, para simplemente compartir con las personas todo lo que tú haces. Sí, se siente triste no tener a alguien que decirle, oiga, gracias por estar acá, gracias por tu like, o alguna cosa. Se siente feo, pero pues a la larga tú estás haciendo lo tuyo. Sí. Sí. Es eso, es lo único frustrante, el no tener personas a las cuales. Con las cuales interactuar. Exacto. Y, y cómo lo, cómo lo manejas cuando eso llega, cuando la situación llega. No, simplemente yo sigo, yo sigo con mi tema, yo sigo ahí, yo sigo explicando lo que estoy haciendo, de pronto cuando llega alguien se nota que sí subo un poquitico el ánimo, porque, ah, hola, ¿cómo estás? Gracias por tu like, no sé qué, y más, y estoy haciendo eso, no sé qué, cuando se va, yo, bueno, listo, sigo, sigo manteniendo, pero hubo, si hubo una vez un, un, un gameplay, eh, una marca me dio un juego para probarlo, sí. No llegó nadie. Oh, qué dolor. Claro, yo como, pucha, ¿y ahora qué? Es que ahí ya no pesa solo la carga emocional de la frustración tuya, personal, sino de un trabajo. Siento que ahí pesa más. Claro, porque es que la, la marca está esperando que tú hagas un review de un juego que ellos están próximos a lanzar, y si no hay números para mostrar de que alguien lo vio, pues obviamente no te van a seguir enviando vainas. Exactamente. Entonces, esa es la presión que uno más, más tiene, y lamentablemente, uno tiene que recurrir a sus amigos, Marika, venga, métase aquí, dele like, haga algún comentario, porfa, alguna cosa. Sí. Que eso uno no lo debe hacer, o sea, ya, ya son cosas ya muy, muy, muy personales que uno cuenta, eh, pero a la larga uno no, no se siente bien, y más cuando hay una marca de, de por medio. Claro. Sí, hay juegos que realmente nos llaman la atención, pero pues por más de eso uno dice, oiga, al menos una persona que lo vea. Al menos por curiosidad, como para preguntar, venga, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? Que por ejemplo, hay mucha gente que no ve el directo, pero a veces al día siguiente aparece uno o dos comentarios, pero pues a la larga creo que lo que importa es más el directo. Claro, pues si ese es el enfoque, o sea, si por ejemplo, no sé, por ejemplo, en este caso, este contenido, este contenido sale en directo primero y después se sube como repetición, ¿sí? Entonces, en el directo, por ejemplo, pues como es un grabado, pues nos vamos a estar respondiendo porque pues la charla es acá, ¿sí? Pero pues igual esos comentarios que salen acá, pues la idea es tenerlos presentes para futuros podcasts o incluso para interviews específicos. De hecho, de hecho, de una vez para todos, gracias por estar viendo este podcast. Además. Sí, gracias por estarlo viendo, gracias por los comentarios que vayan a hacer y nada, pues si algo, si algo los vemos, les escribimos por ahí alguna cosa. Algo, algo les vamos respondiendo, pero por ejemplo, el objetivo de eso es llegar a views, ¿sí? Llegar a espectadores en vivo simultáneos. Ajá. O si no, pues simplemente grabas, editas y subes y ya, que se vaya reproduciendo, generan reproducciones más no espectadores en vivo. Entonces, creo que sí es diferente y claro, el enfoque de un directo es obtener espectadores en vivo y que ese numerorito suave. Yo, por ejemplo, el año pasado, como en agosto, septiembre, no en septiembre, también estaba empezando otra vez a transmitir y dije, voy a empezar otra vez a mover mi red, todo el cuento, ta, ta, ta. Voy a hacer directos de nuevo. Y, pues yo estaba jugando y no llegó nadie. Pues yo en esa época, pues estaba con pareja. Entonces, me envió y me dijo, ¿qué pasó? Pues no, estoy mal. O sea, me siento mal. ¿Por qué? Pues porque no llegó nadie, nadie me está mirando, no sé qué. No, no te desanimes. Es mientras que agarras de nuevo la onda, es mientras que no generas como ese hábito de que tus espectadores, tus seguidores también sepan cuándo transmites. Todo eso también es importante. Entonces, yo, ah, pero igual, se siente él. volver a estar de cero es duro. Sí. Es duro, es duro. Volver de cero, o sea, el hecho de que tú no estés transmitiendo por lo menos dos semanas, ya eso es casi que empezar de cero. Ese es el problema más grande. ¿Que hay que afrontarlo? Claro que hay que afrontarlo. Pero pues, ahí sí ya nada que hacer, digo yo. Sí, no, o sea, realmente, en ese sentido, ay, que es que Nami entró y patió acá la cámara. Sí, en ese sentido, creo que empezar de cero es duro. Es duro porque, además que no tienes que empezar de cero con la audiencia y con los números, sino con el hábito. Sí, el hábito de, primero, establecer días, fechas, horarios, energía. Eso, por ejemplo, me pasó. Entonces, yo ahorita, a lo último del 2021, estaba empezando otra vez a transmitir todo el cuento y yo dije, yo antes transmitía, fácil, 12, de 8 a 12 horas máximo. 12 horas máximo porque ya, pues, me dolía la cabeza. ¿Diarias? Sí. Entonces, yo decía, bueno, pero ahorita, dos horas y ya estoy agotadísimo. O sea, físicamente agotado por la energía que trato de mantener todo el tiempo. Sí. Streamear es desgastante. O sea, mantenerte en el personaje, por así decirlo, es desgastante. Y yo dije, no, ya, vamos a, despacio. Entonces, empecé a transmitir unas dos veces por semana. Y ahorita, ahorita que ya empiezo otra vez de nuevo transmitir, ya empezando, pues, 2022, pues, obviamente tengo todo este enero para darle machaque a eso. pero igual, es máximo dos horas porque mantener el personaje más de eso, uf. Es duro. Es duro, es duro. Y más cuando justamente te afecta que no tengas los espectadores. Que tengas dos espectadores, uno dice, bueno, ahí están al menos dos, dos, dos. Los fieles, los fieles. Uno. No importa, lo voy a hacer por esa persona, voy a hacer que valga la persona para esa, o sea, que valga por esa persona. No hay nadie. Uf. Un bajón. Un bajón. Y ahí mismo, trata de aguantar, trata de aguantar. No, se vuelve más difícil mantener el personaje con, con esa, con esa desmotivación. Claro. Y creo que, perdón, eso es algo muy chistoso o algo interesante porque, por ejemplo, ahorita no estamos actuando como si fuéramos los personajes. Exacto, no, 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 en ese momento no estamos hablando Vincent Micheiro, sino es la persona que está por fuera. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos por, por, por redes sociales o por nuestros canales tenemos un, una energía o una personalidad distinta. Claro, total, sí. Es complejo, es complejo de verdad tener ese tipo de, muchos dirán, ah, es que usted es bipolar, no sé qué, porque usted no es la misma persona que vaya, no, al contrario, es que precisamente el hecho de, de estar en una cámara o estar en el papel, tú tienes que protagonizar tu personaje. Claro, sí. No es lo mismo decir tu nombre es Pablo Pérez que tú, porque tú como Pablo Pérez eres una persona, pero cuando tú estás como, no sé, estrellita brillante en, en redes, ya eres otro personaje. total. Sí, lo mismo lo hace Micheiro, sí, sí, lo hago yo, lo hace mucha gente en el, en el, en el mercado, o sea, en toda la industria. A veces ese tipo de cosas desmotivan el no tener, el no tener esos, esos números, pero a la larga uno trata de agradecer que por lo menos alguien lo esté viendo. Uy, sí. Y por ejemplo. O sea, esa alma caritativa que está ahí viendo el, 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 el directo hace que valga completamente la pena. Ajá, y por ejemplo a mí me ha pasado, inclusive me pasó ahorita en el 2021, yo decía, venga, voy a empezar a darle, voy a empezar a transmitir, voy a, voy a empezar a, hacer cosas diarias. Sí. Pero ¿qué pasa? La misma, la misma, la misma demanda de trabajo me lo impedía. Había momentos en que, pues tú sabes cómo es el trabajo allá en la agencia. Sí. Que habían eventos que me tocaba o muy temprano, inclusive me tocaba muy de noche, inclusive me tocaba de madrugada. Entonces uno dice, venga, pero ¿en qué momento, qué momento le dedico realmente a mi canal para poder hacer un streaming? No puedo hacer un streaming constante como lo hacen todos los streamers. O establecer un horario que es lo que te decía que es importante. Exacto. Uno no lo puede hacer en una empresa o por lo menos en una agencia de publicidad o de, o de, o de producción uno no puede hacerlo. No puede establecer unos horarios. Si uno tuviera de verdad un horario fijo, digamos, un horario de oficina de 8 a 5. Ya uno establece. Exacto. Uno de noche llega y dice, venga, hagámosle ahí. Claro. Pero digamos que este tipo de, 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 de trabajos que es más producción que hay momentos en que te toca o muy temprano o muy de noche pues no tienes el espacio. Sí, ¿no? Entonces, había momentos en que, o sea, yo de por sí, sí o sí, fijo, yo martes y jueves estoy transmitiendo una liga, estoy transmitiendo dos ligas. Sí. Y hay momentos en que, venga, qué pena, no puedo asistir, no puedo transmitirle, qué pena con ustedes. Por culpa de eso, una liga me dijo, no, ¿sabe qué? Es que yo necesito una persona constante. Sí, claro. Entonces, eso también lo desmotiva a uno, el no poder hacerlo, el no poder tener un horario para poder hacer lo que a uno le gusta. Es que en este, en esta labor es así, desafortunadamente, y en realidad el horario que uno maneja es nocturno, o sea, la creación de contenidos, los directos, suelen ser nocturnos, suelen ser de noche y de repente en las noches también se cruza con otro contenido como competencias y demás, entonces uno ya abandona justamente el streaming propio por narrar esa competencia o organizarla dependiendo de la persona. Claro. Entonces, por ejemplo, ese sí es un asunto que yo creo que mucha gente dirá, ay, pero es que ¿cómo hago para sobreponerme a esos, a ese, digamos, a esa frustración, a ese, o sea, como a esa tristeza que, hombre, uno está ahí y trata de como ponerse en papel de su personaje que eso es lo que estamos diciendo ahorita también, no es como que, o sea, sí, ahorita estamos hablando ahí sí, como dice una calzón quitado, de qué es lo que vivimos justamente para estar lo que somos, para ser un Vincent, para ser un Micheiro y es conocer a las personas cómo lidian con esas cosas, que creo que es una cosa que lo decía Concycli también, o sea, una figura pública no es una figura pública si solo muestra su trabajo, una figura pública tiene que mostrar su vida, cuando tú cambias ese chip, como que trasciendes, ahí ya hay más seguidores, ¿por qué? Porque tú estás mostrando como tú eres y puede la gente que simpatice más con eso que con tu personaje, que uno, pues, uno narra y es animado y sí, el pago a todo el cuento, pero que de pronto uno empieza a contar sus cosas y, ay, a mí también, ahí sí como empieza la canción, a mí también me pasó lo mismo, entonces, empiezan a cantar esa canción y dicen, ah, claro, yo también viví eso y puede que lo que él esté viviendo me sirva como ejemplo o como decir, bueno, yo también quiero salir de esta, entonces, ¿qué hago? Claro. Esas experiencias también son bien importantes y, de hecho, hablando ya otra vez de, por ejemplo, el tema del Dusteti Stream, las chicas hoy en día sabemos que, bueno, ahorita afortunadamente ya como que están más metidas en el asunto del gaming, ¿no? Pero, ¿trataste de evangelizar de pronto alguna vez a tu, a tu esposa? Decirle, ven para el lado oscuro, pásate aquí al gaming de alguna forma. Ay, con, con mi esposa fue un tema complejo porque lo que les digo, o sea. O todo lo contrario, ella te trató de sacar de ahí, ah, bueno, pues sí, porque la gente te dijo, no, trabaja en otra cosa. Al principio sí, al principio sí fue complicado, como, ay, deja de estar ahí con esas vainas, con la gente que se cree, no sé qué, que se cree, se hace más, y no sé qué, por ejemplo, el tema otaku. Uy, no, pero es que, no, ya, eso es otro tema que sí que, ella decía, pero hay esas viejas que se creen Sailor Moon y que se creen no sé qué, porque sigues ahí. Bueno, listo, digamos que la parte otaku, aún la tengo, aún la tengo, pero pues no estoy tan, tan, tan inmersivo en eso como antes. Sí. En la parte de gaming ella como, ay, Dios mío, tienes que hacer otras cosas, pero bueno, ya, ya por lo menos ahorita lo entiende, y por lo menos ella no es de jugar tanto. No. Sí, digamos que ella tiene algunos juegos en específico, allá desde, digamos, de joven, desde pequeña le gustaba la pantina rosa para PlayStation 1, le gustaba Crash y ya. Entonces, ¿yo qué hice? Yo compré, por ejemplo, Crash, lo compré para la Play 4, el Crash lo compré para la Play 3, el CTR lo compré para la Play 4, el Crash Bandicoot lo compré para la Play 3 y ahí fue cuando empecé a meterla. Y entonces, allá por ejemplo, ya te juega un Ratchet & Clank, ya te juega un Lufthorce Pit, ya juega algunas cositas que no se mete tanto en el tema, pero lo juega. Pero lo juega, ya es un win. Un overcooked, weón, un overcooked. Bien, chévere. Claro, sí. Sí, de hecho, hace poco compré, compré unas gafas de las PlayStation VR y a ella le encanta. Chévere. Le fascina. Pero, ella pone los límites. Ok. Sí, ella no es de, ella no es de tanto. Está untadita, pero no está metida. Exacto, exacto. Por ejemplo, estabas hablando justamente del mundillo, ¿no? De cómo era el tema de los otaku y eso. Siento que hoy en día está muy normal. O sea, nosotros, seguro nosotros, la generación de nosotros sufrimos porque uno decía que veía monitos chinos y baila. O estaba endemoniado o era el rarito, lo que sea. Pero hoy en día la gente normal, o sea, llega, bueno, pues, ¿cuál es la gente normal? Todo el mundo es normal. Pero, gente que no está como metida en este, en este medio, está mucho más familiarizada con este entorno, con este mundillo del, del, del anime, justamente por plataformas como, como Netflix, ¿no? Es que, llegó Kimetsu no Yaiba y explotó todo. O sea, el Demon Slayer fue brutal. Y ahorita con, justamente la llegada de algunas películas a cine, Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba también, ya, cada vez más normal. Entonces, como que, ah, sí, yo veo series, pero pues, ya, para contar. No es tan, no es tan otaku como antes, ¿no? Sí, sí. Que antes sí era el Naruto ahí corriendo por la calle con las manitos atrás. Así, cha, 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 y, y las Yandere, uy, cosas que me enfermaban. Las Yandere, las Sundere. Sí, no, las Sundere no, las Sundere me gustan. Creo que, creo que mi novia era así. Creo que mi ex era Sundere. Claro. Claro, sí, así. Pero no, el caso es que, eh, las Yandere, que son estas así, que son con mentalidad de psicópata, enfermizas, me caían muy mal, me siguen cayendo mal. Si tú eres Yandere, sí, Yandere, o sea, no, aléjate de mí, no me digas. Pero sí son, es que ya habían límites que estos personajes cruzaban, ¿no? Y se iban como más al lado fantástico de este mundo y, o sea, combinaban el mundo absurdamente y grave. O sea, el tema de la percepción de la realidad de las personas era, o sea, que en el anime saliera un personaje haciéndote un ñán con la manita aquí, todo el cuento se ve adorable en el anime. Pero que te lo hagan así. Pero que te lo hagan en vivo se ve muy creepy. No, se vuelve creepy cuando es un tipo el que te lo hace. Ah, no. Sí. O sea, sí, no, se ve muy raro. O sea, se ve raro ahí. Hay cosas que en el anime se ven bien, cosas que en la vida real no se ven bien. O sea, digamos que en nuestra época ya hablo de 12, 13 años atrás, 14 años atrás, digamos que se veía mucho eso, mucho la posibilidad de ver mucha gente haciendo cosplay y todo el cuento porque porque les gustaba. Sí. Y algunos se metían mucho en el papel. Demasiado. O sea, miren, el cosplay es eso, es el custom play. O sea, si tú no te metes en el papel, lo único que estás haciendo es estar disfrazado. Ajá. Sí, ya, punto. Sí, y duela al que le duela. Si usted va a un evento y tiene el traje y solo está caminando por ahí sin interpretar al personaje, lo siento, compa, usted está disfrazado. Ajá. Ya, paré de contar. Está vistiendo un custom. Ya, se acabó. No, pero es que hay... Pero el custom play, que es el cosplay como tal, es interpretar al personaje y meterse en el papel. Sí, pero... Pero hay límites. Exacto, ahí iba yo, ahí iba yo. En una convención está bien. Sí, en un sofá, en un... Comic-Con. Sí, Comic-Con, o lo que hacían. Pero en la fiesta de 15, de tu primita, no, o sea, no. Es que, es que hay un tema muy importante y es que había gente que no se salía de su personaje, inclusive en la vida real. Yo conocí gente que hasta en el trabajo es así. Y uno dice, venga, bejo, o sea, chimba, todo el cuento. Me encanta que te apasione un tema, pero hay límites. Pero hay límites. Entonces, por ejemplo, de pronto la gente que le gusta escuchar la música japonesa delante de todo el mundo y se pone así el caramel dance en esa época y no sé qué. Y uno decía, venga, no, para, 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 porque es que una cosa es una personalidad de otaku, pero lamentablemente ante la sociedad tienes que portarte, ¿sí? Que no debería ser. No, debería ser uno, o sea, creo que el asunto debería ser más libre y feo que uno tenga que tener esos parámetros de comportamiento, pero pues es por tu bien, ¿sí? O sea, desafortunadamente, guardar las apariencias, que es triste porque uno debería ser auténtico a donde fuera. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero sí hay unos límites que tú, para tener oportunidades en esta vida, ya sea con pareja, ya sea con trabajo, sea con hobbies, sea con amistades, necesitas guardar unos parámetros. Entonces, afortunadamente, uno no, no con todo el mundo es auténtico, no con todo el mundo. Y esto, por ejemplo, ya entrando, pues en ese, justamente en ese, en ese, en ese nichito del mundillo de los otaku. Era triste porque ellos podían encajar perfectamente, bueno, yo digo todos, podemos, podíamos encajar perfectamente cuando estábamos con la gente del mismo mundillo. Y ahí podían ser auténticos. Y, pues, depende de cómo lo vean, pero pues, esa gente estaba tratando de ser auténtica. O sea, pienso yo, pero, hay parámetros. O sea, es que hay parámetros. Y lo que tú decías, o sea, sí, chévere, yo, yo, por ejemplo, a mí me encanta y me fascina el J-pop y el J-rock. ¿Sí? Y muchos de esos J-pop y J-rock son openings de anime. ¿Qué culpa? Pues yo no tengo la culpa. Hay canciones aquí, de Latinoamérica, y que son openings de novelas. Y, pues, yo no me vi la novela, pero me gusta la canción. O sea, nada que ver, ¿sí? Y, por ejemplo, uno así como general, Abrázame muy fuerte, Abrázame muy fuerte es de Juan Gabriel, y fue utilizada para una novela que se llamaba Abrázame muy fuerte. Sí. Y no es como que Juan Gabriel haya hecho la canción para esa novela, no. Tomaron la canción y se la pusieron en la novela. Exacto. Y nadie en la vida se pudo haber visto esa novela, digamos. O sea, alguien que le guste a Juan Gabriel no se vio la novela, solo le gustaba a Juan Gabriel. Entonces, en mi caso es así. Entonces, y yo sí pongo la música, y mis papás la escuchan, todo el mundo la escucha, y demás las... Ya sale. Pero es que hay parámetros. Entonces, por ejemplo, el Caramel Dance, sí se veía. Sí. En el Transmilenio. O sea, en el transporte. Pues es que de por sí, de por sí en el transporte, pues hermano, uno, uno escucha lo de uno con unos audífonos. No, pero es que hay gente, hay gente desatada. Hay gente desatada que entra con el celular en altavoz y con unos parlanticos adicionales, además, escuchando música. No digo solo el Caramel Dance y el J-Pop y el J-Rock en general. No. Sino reggaetó, lo que sea. Ballenato, lo que sea. Digamos que, uno trata de respetar, o sea, por lo menos a uno le enseñan a respetar. El gusto. Sí. A ti te puede gustar lo que quieras siempre y cuando no le hagas daño a los demás. Exacto. Y no los incomodes también. Exacto. Entonces, por ejemplo, digamos que hay mucha gente que incomoda con eso, que entra con su parlante y pone música que de pronto a la gente no le gusta. Sí. Por ejemplo, yo lamentablemente el reggaetón todavía no lo paso mucho. Me ha tocado acostumbrarme a él, inclusive al vallenato. Uno se acostumbra. Porque yo antes, yo antes detestaba el vallenato. Vallenato. Yo no puedo, yo no puedo, por ejemplo, con la salsa. Porque es que, en donde yo crecí, toda la vida, había encaleños. O sea, la familia, el esposo de una tía, escaleño, y de ahí para allá todas las generaciones de Cali. Ajá. Entonces, salsa por todo el día. Sí, yo me despertaba con salsa, almorzaba con salsa, me iba a estudiar con salsa, ¿sí? O sea, llegaba a la casa, almorzaba con salsa. Y no salsa de tomate, no salsa, música. Sí, sí, sí. Me iba a dormir con salsa. Imagínate la aversión que le generé a la salsa. O sea, fastidiosísima. O sea, ya me aburrí de la salsa. El reggaetón, con el tiempo, pues, lo aprendí a tolerar. Hasta ciertos puntos del género, ¿no? O sea, no todo el género. O sea, no todas las canciones son aguantables. Hay unas que son demasiado obscenas. Y no me las paso. Pero pues, todo bien. Cada quien le puede gustar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no me incomode. Y ahí es donde entra también el tema del mundillo. Porque había esta gente que listo, puede ser auténtico y todo lo que quieras. Con tus ñan y con tus cosplay y si quieres portarte como un personaje de anime, lo puedes hacer. Pero si tú incomodas a alguien, ahí ya hay algo que revisar. ¿Sí? Porque no solo eres tú siendo auténtico, sino que también estás molestando a alguien, estás incomodando con tu actitud a alguien porque estás interactuando con esa persona de esa forma invasiva. ¿Sí? Entonces, independientemente fuera chico o chical, que se llama ser cara, así muy así cariñoso, es mi espacio personal. Estás molestando, estás incómodo. O sea, todo bien, tú lo puedes hacer como quieras, pero pues estás invadiendo un espacio personal. Esa gente que regalaba abrazos con carteles de regalabrazos. Sí, sí, sí. Regaló besos. Y la gente también, porque pues como era su personaje favorito del anime, entonces iba y abrazaba a la nena de cosplay. Así, super. Las nenas, es como, por favor, ayúdenme. ¿Sí? Esos tipos de actitudes y son malucas. ¿Sabes lo que te digo? Tú puedes ser auténtico todo lo que quieras, pero si incomodas a alguien, tienes que limitarte un poquito. O sea, hay que limitarse un poquito en tu forma de ser. Siento yo eso. simple y sencillamente es... Respeto. Respeta a los que de pronto no les gustan ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo puedo con mi familia y con ciertas personas de la familia de mi esposa salir con ñoñadas, pero no con todos puedo hacer los mismos chistes. Sí, claro. digamos que ahí lo que hay que hacer es asimilar. Sí. Que a la cabeza se le viene una situación en la casa y a uno se le vienen una cantidad de referencias ñoñas y uno dice, controla tu impulso de ñoño. No, mira. No lo hagas. Mira, tan sencillo como esto. El mismo primero de enero pues estábamos haciendo asado en la casa y pues el cuñado de... Perdón, el esposo de mi cuñada pues es muy también fanático del anime y todo el cuento, lo mismo mi cuñado y pues resulta que por el asado se entraron muchas moscas a la sala. Ok. Y entonces empezamos a matar moscas, matar moscas y pues obviamente eso parecía un cementerio, las paredes también, todas sus... No, el... Y solo con él, solo con él, con mi cuñada y con mi esposa pude hacer el comentario de Junge, Marica, me siento en la casa de cáncer. Y pues obviamente el chiste entre nosotros se entendió, pero todos los demás quedaron como... Ah. Ah. Sí, claro. Hay cosas que se puede... Uno lee el ambiente. Exacto. Uno lee el ambiente. Entonces, claro, nosotros nos pudimos reír, algunos quedaron como, ok, no entendí, pero se rieron. Entonces, son esos momentos que uno... Sí, claro, son momentos que uno tiene que saber en qué momento decir las cosas. Sí, sí, hay. Ya. Cada cosa tiene su lugar, su momento también. Entonces, creo que estas personitas de esa época, creo que hoy en día, pues yo la verdad estoy alejado de ese sector. Quiero volver porque pues me hacía falta... De hecho, estuve hace poco en un evento por allá en... Carajo. Eso que era Fontibón. Por allá. Sí. Estuvo como regular. Estuvo regularcito tirando malo. Pero pues allá estuve porque pues me sentía como con nostalgia de un evento otaku. ¿Sí? De la gente haciendo pues de pronto cosas ridículas en la tarima por presentar un personaje. ¿Sí? O sea, no digo que todo el concurso de cosplay, ¿no? Pero es que pues la gente que no se dedica a competir en cosplay suele sacar cosas muy random en la tarima y pues eso pues da gracia, ¿no? Eso es el entretenimiento. Y extrañaba todo eso. Todas esas ñoñadas las extrañaba y dije pues voy a ir al evento. El evento, como te digo, estuvo como más bien malito. Pero igual me llenó como ese espacio que necesitaba, ¿no? O sea, como que esa dosis de ñoñez me la cumplió. Y esas personitas justamente como que no leen ese entorno. O sea, se les dificultaba el decir aquí puedo hacer chistes ñoños y aquí no porque pues no los van a entender. ¿Sí? Y de pronto, no sé, es es harto que uno diga bueno, no sé, porque hay gente que le parece hasta divertido, ¿no? Salen con mil referencias, uno los mira como ¿qué dijiste? Y es como jajaja y les parece súper gracioso que uno no los entienda y todo es como es bueno, pero o sea, no sé, me pudiste estar ahí sí como decía riendo a la madre y y no supe. Eso pasa. Entonces, creo que el problema con este tipo de situaciones y de personitas muy espontáneas, muy auténticas es que no sabían leer la situación, el ambiente, el entorno, las personas además, ¿no? Porque uno no es ñoño con todo el mundo, o sea, yo soy súper ñoño, yo soy súper ñoño, pero en el hospital imagínate yo llegar a ser súper ñoño con un paciente. No. No, o sea, profesionalmente está mal o hablarle, no sé, o sea, no sé, voy a tratar de de simular que soy alguien muy fanático del anime, así, súper otaku. Y yo llego y le hablo a un paciente así como las personas con estos gustos suelen, porque tienen una forma particular de hablar. Uh-huh. Y lo hablo así, como si fueran, de hecho, como si fuera la rosa de Guadalupe, no sé, algo así, súper actuado. Es como, oh, no, no puede ser, está sangrando. Como, sí, niño, ayúdenme que estoy sangrándome. No, no se preocupe, voy a tratar de controlar mi chacra para cerrar tu herida. Es como, ¿qué? No, esas cosas no pasan. No, eso no. no pasan, no pasan, no pasan. Pero créeme que sí. No, no debería. No debería, pero pasan. Ok. Ya, ya, por eso digo, es el momento, saber el momento adecuado para decir las cosas. Exacto. Yo puedo ser ñoño, tú puedes ser ñoño, todos los que estamos acá podemos ser ñoños, pero hay momentos en los cuales tú puedes decir las cosas en cuáles no, porque tú vas a quedar un ridículo. Claro, no solo eso, sino que de pronto sí puedes hacer sentir mal a alguien. Puedes incomodarlo, puedes hacerlo sentir mal, herirlo, que es una cosa que de pronto uno, en los últimos dos años yo, por ejemplo, trabajé mucho en eso, como en la empatía. Aprendí muchísimo de eso, de hecho. Y, y pues, uno pues si encuentro a una persona así, uno no le va a decir, oiga, no sea ridículo. No, hombre, eso no se hace. Uno le dice, ven, no es el momento, aquí pues uno se comporta de una forma diferente, tú tienes tus gustos, pero pues hay que adaptarse al entorno, que también de cierta forma uno lo vea, o sea, yo lo veo triste, yo lo veo triste, porque uno dice, no, pues es que yo me tengo que adaptar a donde vaya. No, el mundo debería aceptarme como yo soy, pero pues es que hay cosas que, es un debate fuerte, o sea, siento que es un tema complicado. Que podemos estar hablándolo durante muchas horas. es un tema muy complicado, o sea, ese tema sí lo voy a manejarlo en otro podcast, porque si es un tema muy largo, complicado, yo creo que vas a traerme de pronto a un profesional en salud mental, ¿vale? Tampoco, tampoco lo pongas tan fatalista. No, 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 pero es que es, es por, por conocer un poco más el funcionamiento justamente de la psiquis de la persona, de la gente, ¿sí? El cómo poder abordar justamente el, no corregir un comportamiento, pero sí cómo caerle, hacerle caer a la persona que es lo que está haciendo, en el entorno en el que está, no es adecuado, no es, ¿sí? O sea, siento que ese tema sí es muy importante aprenderlo uno como, como ser humano, saber decir las cosas. Sí. O sea, creo que, creo que en la, en el colegio, no más que matemáticas y todo eso, no creo que le deberían enseñar a ser persona, al decir las cosas, ser empático con los demás, o sea. Pero es que, mía, creo que ya ahorita nos estamos metiendo en un tema bastante, Uy, es que es muy profundo. Bastante psicológico. Sí, sí, es demasiado. Pero mira que en todo está ese tema, ¿no? Sí, en todo lado. no solamente en el tema de Atacuco, sino por ejemplo hasta los mismos videojuegos. Claro, hay gente que tiene una adicción, por ejemplo, tiene una adicción y pues se quedan enfrascados en ese mundo y es ahí donde generan todos los problemas que pueden llegar a causar. Y por eso es que nos echan la culpa de que, ay, que hicieron una tal cosa y entonces es culpa de los que juegan videojuegos y entonces hay que satanizar y sublimar a los juegos porque pues es que ellos son la raíz de todo. Sí, entonces digamos que ahí es donde vuelvo y digo, uno tiene que tratar de, o sea, uno puede hacer lo que le gusta. Yo no, yo por ejemplo con esto no estoy diciendo que si los que, si los que quieren y les gusta Naruto no hagan cosplay no, no, háganlo, háganlo. Lo que sucede es que no es que se lo crean todo el tiempo. Sí, los mismos que están jugando videojuegos no es que todo el tiempo estén jugando videojuegos porque para eso existe otra vida adicional que más que todo esa es la vida más importante. Sí, claro. El mundo real es el más importante por eso lo que hablábamos hace un momento de que primero el estudio, primero el trabajo, primero la cosa, porque es que eso es lo más importante. O sea, tú puedes estar, o sea, esto todavía no pasa, o sea, todavía no llegamos al punto de esborar online, ¿sí? Ajá. En donde pues tú te metes y ya, y de verdad sientes y vives toda una realidad en otro lado porque a la larga el cuerpo también necesita cosas. El cuerpo necesita comer y a ti a menos que, bueno, vengas de una familia superpudiente, pues no te van a regalar la comida y tú tienes que trabajar por comer, por vivir, ¿sí o no? Y para trabajar, pues usualmente lo que uno dice pues es estudie, ¿no? Estudie pues para trabajar en un buen trabajo, ganar buena plata y pues darse los gustos de los que quiera con su pasión. Lo que es el estándar normal de la sociedad, trabaja, o sea, estudia, busca un buen trabajo, gana bien, y vive como quieras. Y vive como quieras. Que con los videojuegos de pronto se puede hacer, claro que se puede hacer, pero se necesita más tiempo para hacerse. Sí. Entonces por eso, por eso es que... Y hay muchos otros factores, por supuesto, suerte, carisma. Sí, 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 sí. Entonces por ejemplo, mira, mira toda la cantidad de gente muy buena jugando videojuegos, pero eso no significa que dejen su trabajo. Ahorita el mejor, el mejor jugador de Kino Fighter es un contador, o un profesor, bueno, algo así. Él no deja su trabajo, ¿sí? Que pueda ganar plata con videojuegos, pero es que el problema es que a él no le pagan porque no está en un equipo. Exacto. No tiene la posibilidad de vengar mensualmente algo que... Es por oportunidad, por el torneo y ya sale. Exacto. Ya. ¿Cuántos torneos se puede ganar, por ejemplo, al año? Se ganará tres, cuatro, ¿de cuántos? ¿De 20, 30? Un ejemplo. No, no estoy diciendo que lo haga. Este otro chico que es muy bueno para FIFA, Javier Muñoz. Javier Muñoz, él empezó, ya nos, empezó jugando FIFA y casi que desde el 2011 se barrió con todo el mundo y hoy por hoy es un jugador de Falcons, de Aspilicueta. Ok. O sea, es un muy buen jugador, está en un muy buen equipo, pero él no dejó de su estudio, él siendo el top uno de Colombia en el 2017, en ese momento se terminó de graduar como ingeniero civil. Creo que es ingeniero civil. Creo que es ingeniero civil. Pero él no dejó de estudiar por dedicarse a jugar, no, y fue subcampeón mundial en el 2011. Imagínate eso. Fue top cuatro en el 2016. Él no dejó de estudiar. Top diez en el dieciocho, diecinueve, cuando estaba en Infinity. Más o menos. Cuando lo tuvimos nosotros en Infinity. Entonces imagínate, una persona que, por más de que es muy buena jugando y que es el top uno de un país, él no dejó de ser profesional. O sea, no dejó de seguir su vida real, que es lo mismo que yo le digo a todo el mundo. No se enfoque solamente en videojuegos, enfóquese en otra cosa. Claro, total. Es una realidad. Enfóquese en lo que realmente vale la pena, un trabajo, un estudio, que si con los videojuegos puedes subsistir, hazlo. Ahorita, digamos que lo puedo hacer. y aún así estoy teniendo otro trabajo de producción digital. Claro. Pero se puede complementar. Claro que sí. Sí, por ejemplo, ya como para ir cerrando, un consejo que le dieras a alguien que estaba apenas arrancando en videojuegos. Te dice, es un muchacho, está estudiando, ok. Sí. Es medianamente bueno con algún juego. ¿Tiene idea más o menos de cómo transmitir? Y te dice, yo quiero ganar plata con esto. No dedicarme a esto. Quiero ganar plata con esto. ¿Qué le dices? ¿Cómo se lo dice? No lo hagas. No mentiras. No mentiras, mentiras. No, yo también le diría, no, yo también. Yo le diría, no lo hagas, compa. Yo sí le diría, no, mira, no, no lo hagas. Busca otra oportunidad. Déjanos trabajar a los que estamos trabajando. No, 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 no. Ya, ya. Hablando en serio, le diría, amigo, yo lo único que te puedo decir es si tú realmente deseas hacerlo, pues tienes que tener varios parámetros. El primero, constancia. Y la constancia solamente se maneja siempre y cuando tú tengas como un cronograma de actividades. no te estoy diciendo es que tienes que hacer una planeación de un año de lo que vas a hacer día a día, pero por lo menos saber, por ejemplo, en esta semana yo a qué hora voy a transmitir qué es lo que voy a hacer, que tus contenidos, que tu contenido como tal sea de alguna manera fresco y didáctico, más que divertido. ¿sí? Ok. O sea, yo no te digo haz memes o que te peguen si pierdes, no, eso ya. Anoten, anoten. Eso ya está muy trillado y eso mucha gente lo utiliza para simplemente buscar seguidores. Yo quiero lo de que me peguen por perder. Ah. Ay. 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 Pucha. No, no, piénsalo, piénsalo, o sea, trabajo para fortalecimiento. ¿Qué fortalecimiento? Ni qué hijo de madre es usted. Usted es muy, no, usted se llama sadomasoquismo. Un poquito. Ya sabemos que. Todos los que practicamos algo de artes marciales nos gustan los golpes, o sea, eso es. Yo no he encontrado al primero que practique algo que diga, ay, no, es que a mí no me gusta que me peguen. Bueno, ok. O sea, no. Bueno, entonces, eso es en primer lugar, la constancia. Segundo, saber enfocarte, ¿sí? Ok. Porque, listo, pueda que tú sepas, por ejemplo, sabes jugar Call of Duty, ok, pero realmente, qué es lo que vas a dar de contenido, porque contenido de Call of Duty hay mucho, contenido de League of Legends hay mucho, contenido de FIFA hay mucho, pero realmente, la idea es buscar algo que efectivamente, de pronto no lo tiene mucha gente, o que de pronto tú le des la vuelta a ese contenido que hace constantemente la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, digamos en FIFA, hay mucha gente que simplemente muestra cómo jugar, porque no muestras, mira, esas son las tácticas que yo utilizo para que en FUT Champions no me ganen, digo, sí, no me ganen, sí, sí, ¿listo? Formaciones, sí, formaciones, que es la mejor defensa o cosas así, un ejemplo, y lo vas alternando, con, ah, miren, en ese momento estoy jugando y estoy jugando contra esta persona y tú mismo haces el análisis de lo que estás haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, dices, mira, yo estoy utilizando esta formación 4-3-3, pero estoy viendo que mi oponente está jugando un 3-5-2, ¿qué hago yo? Listo, juego los 30 primeros minutos y veo que no me está funcionando mi técnica, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, le puedo poner pausa y si esta persona me está jugando así, utilizando estos dos volantes que se convierten también en laterales, pues entonces voy a jugarle con esta formación así, 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 y empieza a interactuar, así no tengas personas que estés viendo, pero esos mismos videos te van a servir para futuro que tú mismo los puedas ver y decir, ah, venga, yo me equivoqué diciendo eso, para la próxima hago otro tipo de esquema, esa es la tercera cosa que es importante, mira tus propios directos, eso es verdad, yo soy fanático de ver mis directos cuando termino, ajá, mira tus propios directos porque ahí mismo tú te vas a dar cuenta que tú te equivocas, yo consumo mi propio contenido, no, hay veces que uno se equivoca inclusive, es verdad, total, entonces, y de hecho hasta usan muchas muletillas, sí, ahí es cuando uno dice, bueno, cuando uno narra, es donde más uno tiene que ver justamente el, cuando uno está narrando, por ejemplo, yo veía mis repeticiones de cuando yo narraba, ya hubo mucha repetición a cada rato, a cada rato, a cada rato, claro, pues una muletilla y súper chafa, también la motetilla por otra muletilla, así pasa. Entonces, es eso, y ya por último, nada, invita a tus amigos, o sea, el hecho de que de pronto no sean, no sean gamers, simplemente si tú consideras que son realmente amigos, pues invítalos, invítalos, si a ellos les gusta el contenido, ten la plena seguridad que de pronto le van a decir, a otro, a otro, a otro, y ahí vas a poder empezar a seguir tu red, a aumentar tu red de seguidores. Ahora, esa es otra cosa, si no tienes seguidores en el momento, no te preocupes, llegará el momento en que sí lo hagas, pero lo más importante es no dejes de lado tu vida real, esto lo vas a empezar como un hobby, y que si Dios te lo permite y la vida te lo permite, va a llegar el momento en que puedes llegar a ganar de esto. Nosotros, mal que bien, somos un ejemplo de eso, empezamos por un hobby, empezamos comiendo mierda, pero a la larga estamos donde estamos. No tenemos muchos seguidores, pero gracias a Dios y gracias a nuestro trabajo, pues nos llaman para eso. Mira, nosotros estamos viviendo el sueño de muchos, realmente. Sí, claro. O sea, hacer lo que nos guste, trabajar con ello y ganar plata por ello, eso, eso es un sueño para muchos, realmente, eso es un sueño para muchos. Y realmente sí, o sea, si tú lo haces como un hobby y eventualmente se convierte en un trabajo, vaya y venga, pero que tú vengas a los videojuegos enfocado desde el principio como un trabajo, no, eso no va a pasar. Si tienes que tener la disciplina como un trabajo, o sea, hacer que todo esto, tú tengas unos horarios, cumplir con tus seguidores, cumplir con tus transmisiones, cumplir con tu contenido de forma muy, muy cumplida, muy constante, sí, chévere, pero que tú digas, no, es que voy a dejar todo lo demás para trabajar en esto, no. No, no lo hagas. No, eso no es así. Sí, sí, si es para eso, de verdad, quédate con lo que tienes, porque lo que te digo, o sea, hasta los jugadores más profesionales y que han ganado plata con esto, no han dejado sus trabajos tirados. Ya que si tú trabajas en una agencia o trabajas en una empresa que se dedique a gaming como tal, ya eso es otro asunto. Sí, eso es otra cosa, entonces, es eso chicos, es eso, y ya, perdón tanta, tanto bla, bla, bla. No, 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 pues es normal, es un podcast, aquí monólogos también, eso pasa. Bueno, pues nada, creo que es hora de terminar, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que nos estuvieron viendo, estuvo muy, muy sabroso este podcast, se trataron bastantes temas interesantes y yo creo que estos nos dan temas para otros podcasts, entonces, pues nada, si todavía no siguen a Vincent, ahí en las descripciones de todos los contenidos, o sea, de todas las plataformas en donde va a estar subido este podcast, ahí pueden encontrar a Vincent, ahí están sus redes, ya les pues para que lo sigan, no hay ningún problema, eso es fácil de encontrar, ¿sí o no? Sí, no, igual, si me siguieron o no me siguieron no hay problema, lo importante es que se lleven algo positivo para sus casas. Claro, sí, no creo que aquí uno saca uno que otro mensaje, y pues nada, pues nos vemos entonces, si este es el último capítulo, el más reciente, pues entonces nos vemos la otra semana, si no, pues entonces vean los otros capítulos, como les dije, ya está el de Cicli, está el de el profesor Sergio Moncadao, que es con entrenamiento carino, yo sé que les va a gustar, si les gustan los perritos, ahí les gusta, si les gusta la vida de los jugadores profesionales, pues con Cicli lo pueden, y aquí ya pues con Vincent, que tuvimos más del mundo gaming, al sector laboral como tal, entonces creo que también les puede gustar. Eso es todo por ahora, nos vemos entonces, hasta un próximo, hablemos, se me cuidan, chao.